Bajo la lluvia iba caminando nuestro protagonista, Amane, el cual de repente siente una presencia casi divina, que se trata de una compañera de clases que se llama Mahiru. Ella está sentada ahí, en un parque bajo la lluvia, sentada en un columpio, dejando que, bueno, la lluvia la moje, sin un paraguas ni nada. Él iba a continuar su camino, porque ya saben japoneses, pero no puede hacerlo. Vuelve donde ella y la cubre con su paraguas, preguntándole qué es lo que hace y que debería irse a su casa antes de que se enferme. Y lo que lo llevó a acercarse también es que ella estaba triste, le cayó una lagrimita por la mejilla, por eso él se preocupó aún más. Como ella le dice que no se preocupe, que está bien, él no puede dejarlo así, así que le deja su paraguas diciéndole que se vaya pronto a casa para que no enferme. Y él se va a su casa. Mahiru queda un poco sorprendida, pero de todas maneras le da las gracias a su compañero. Al siguiente día, en el salón de clases, Amane está hablando con su amigo Itsuki, el cual le está preguntando qué fue lo que le pasó. Ya que Amane, por haberle dejado el paraguas a Mahiru y haberse mojado, se terminó enfermando y está con estornudos y fiebre. Y su amigo lo molesta diciéndole que, bueno, seguramente a él le gustaría tener una novia para que así tenga alguien quien lo cuide. Pero solo está haciendo un sobrado ya que él sí tiene novia. Aquí es donde llega Mahiru a clases, al salón, y ella es muy muy popular. De hecho, es considerada como el ángel de la clase. Vamos, literalmente como un ángel, ya que es buena en todo. Tiene el primer lugar en notas, es buena deportista y además es bonita. Pero no solo eso, ya que también es amable y muy humilde. Así que lo tiene todo. Por eso el calificativo de ángel. Pero bueno, Amane después de clases se va a su casa, obviamente todo enfermo, pensando en que ella está alejada de sus posibilidades. Y aquí es donde se encuentra con Mahiru que está afuera de su casa, esperándolo para devolverle su paraguas. Ella se da cuenta obviamente que Amane está muy enfermo y sabe que fue porque se mojó, así que quiere ayudarlo. Pero él le dice que no se moleste, que vamos, que no tienen que seguir hablando y que no fue culpa de ella, ya que él decidió dejarle el paraguas. El problema es que la fiebre lo afecta demasiado y casi se cae en la entrada de su casa. Así que sí o sí, Mahiru lo va a ayudar. Entran al departamento de Amane y bueno, es un puerco, tiene todo desordenado y todo muy sucio, ya que él vive solo. Y eso es algo que no quería compartir con sus compañeros. Y lo segundo que no quería compartir con sus compañeros es que básicamente Mahiru vive al lado, o sea que son vecinos. Y dato curioso, ella también vive sola, así que aunque Amane no tenga novia, fue ayudado por Mahiru, la cual lo estuvo vigilando e incluso le puso una compresa en la cabeza. Él estuvo dos horas durmiendo y descansando para estar mejor, aunque la fiebre no ha bajado. Incluso ella le preparó un caldito para que él pueda comer y no se muera de hambre. La relación que tienen ambos, de lo poco que han hablado, ya que el acercamiento que tuvo Amane con Mahiru en el parque fue el primero que habían tenido y eso que llevaban compartiendo en clases bastante tiempo. Ya saben, japoneses. Pero son bastante sinceros uno con el otro y comenzaron con una relación cercana, pero tosca, de momento. Y aquí es cuando las caretas comienzan a caer, ya que no conoces a una persona hasta que hablas con ella directamente. Porque como todos los demás compañeros, Amane veía a Mahiru como un ángel. Al ser muy popular entre todos los chicos, supuestamente para él, debería haber tenido un montón de pretendientes, o que ella estuviera saliendo con muchos. Pero ella le dice que no, que no tiene los valores tan, bueno, podridos y que mal que piense así. Obviamente Amane se da cuenta que dijo algo que no debería haber dicho, aunque no lo dijo con mala intención. Ya que Mahiru ni siquiera tiene novio ni nada de eso, ni pretende tenerlo. Y tal vez esta reticencia que tiene a tener un novio o relacionarse con alguien así es que, como es muy popular, hay muchos chicos buscándola y molestándola. Y por eso es que siente diferente su relación con Amane cuando Amane le dice que, gracias por darme comida, pero después de que pase todo esto, tú te vas a tu casa y hasta aquí termina nuestra relación. Lo que la sorprende porque podría haber usado eso para estar cerca de ella, o sea, haber sacado lástima para que ella se quede más tiempo. Amane la verdad es que es un chico bastante sincero, tranquilo e inteligente, lo cual es difícil de encontrar en estos animes. Ya el siguiente día Amane vuelve a clases y ya tiene un mejor aspecto, o al menos eso le dice su amigo Itsuki. Aquí se reencuentra otra vez con Mahiru, la cual está rodeada de gente como siempre, pero no habla con ella, ni siquiera se miran. Su relación es bastante alejada en clases a diferencia de lo que pasó la última vez. Y él, obviamente que siente que está en un nivel diferente con ella, que no tiene opciones de estar cerca de ella, se conforma con simplemente mirarla. Y estando en su casa, por la noche está en su balcón comiéndose una gelatina que básicamente es su cena. Se encuentra con Mahiru al lado, vamos que los balcones están conjuntos. Y ella le pregunta si acaso esa va a ser su única comida de la noche y él le dice que sí, ¿qué más podría comer? Porque bueno, básicamente él no se cocina. Así que Mahiru lo hace esperar un momento y después le va a dejar a su puerta los sobrantes de su comida. Los cuales Amane disfrutó mucho, ya que fue un gran cambio de lo que usualmente comida. Al siguiente día le fue a dejar su recipiente que le prestó obviamente Mahiru, lavado y todo. Y Mahiru le pregunta si acaso tiene alguna alergia, ya que piensa entregarle todas las tardes un potecito con comida. Obviamente Amane siente esto raro y le pregunta por qué haría eso. Si hace eso con alguien, obviamente es normal que llegue a pensar que Mahiru tiene algún tipo de interés en él. Pero no es así. Ella simplemente quiere prepararle comida y porque siempre sobra. Así que le estaría dando una ayuda al aceptar esa comida sobrante. Incluso su salud mejora después de eso. O al menos eso le dice Itsuki. Que si bien siempre se ve delgaducho y deprimido, ahora tiene mejor color. Uno de estos días, Mahiru aparece por el departamento de Amane. Y bueno, este estaba intentando limpiar su departamento. Lo cual era muy complicado porque no sabía por dónde empezar. Y es que estaba todo sucio. Mahiru lo va a ayudar y es lo que hacen. Comienzan a limpiar todo, que está todo hecho un desastre. Obviamente sus interacciones comienzan a ser mucho más cercanas. Y poco a poco ellos se van relacionando más. Y van no teniendo sentimientos todavía. Pero bueno, cuando te empiezas a acercar a otra persona. Y si es del sexo opuesto. La atracción es inevitable. Porque además se van conociendo un poquito más cada vez. Ya con todo limpio y perfectamente ordenado. Como ya es muy tarde porque les tomó todo un día ordenar el departamento de Amane. Él le dice que pidan una pizza ya que no alcanzan a hacer nada para comer. Y ella, bueno, queda sorprendida con eso de la pizza. Porque es primera vez que pide una a domicilio. Ya que nos enteramos que sus padres son muy ricos. Y que ella tenía cocinero en su casa. Así que lo de la pizza era algo nuevo para ella. Y además lo disfrutó bastante. Lo cual Amane también disfrutó. Porque cuando ves a alguien hacer algo nuevo. Y ves que se sorprende o que lo disfruta. Es bonito de ver. Y esta es la primera vez que comen juntos. Y además también sirve para que Amane le diga a Mahiro. Que le gusta esa versión de ella que conoce ahí en casa. Porque puede hablar fácilmente con ella. Que es una chica sencilla con la cual hablar. A diferencia de cómo se ve en clases. Que básicamente da un poco de miedo de acercarse. Con toda esa aura de perfección que tiene alrededor. Y que básicamente Mahiro ha vivido así. Siendo tan perfecta y amable desde que, bueno, era pequeña. Lo cual a Amane encuentra que es un poco de sufrimiento. Haber sido así siempre. Y no poder estar tranquila o comportarse como ella es realmente. Y también podemos sacar algo de información. De por qué ella es tan amable y le da comidas a él. Y ella le dice que básicamente lo hace por ella. Que no lo hace solamente por él. Sino que le satisface ayudarlo. Y además que tampoco le gustaba lo que estaba comiendo Amane. Que eran gelatinas, vamos. Que supuestamente daban muchas energías. Este sin duda es el comienzo de Amane y su vida siendo vecino de un ángel. De vuelta de clases. Amane se encuentra con Mahiro. Ahí sentada en el parque. Otra vez. Y esta vez se da cuenta de que ella está herida. O sea, se torció el tobillo. Después de que intentó salvar a un gatito que estaba en un árbol. Ella no quiso decir nada. Y se hizo un poco la tonta. Pero Amane se dio cuenta rápidamente. Así que fue a buscar ciertas cosas para ayudarla. Hielo y unas benditas para curarle esa herida. Y como es tan buena gente también le dio algunas de sus cosas. Unos pantalones y su sudadera para que se escondiera. Y así él pudiera llevarla cargada a casa. Para que nadie más los vea. Ni hablen cosas en la escuela. Así que, bueno, digamos que aquí Amane se mostró de confianza. Lo cual hace que Mahiro se sienta bastante cómoda con él. Por haberle pasado su ropa de gimnasia de invierno. Al siguiente día Amane tiene que ir a clases con sus pantalones cortos. Lo que hace que su amigo Itsuki le pregunte si acaso va con pantalones cortos por su sangre caliente. Y él simplemente le dice que olvidó su ropa. Recordemos que todo esto de que tiene al ángel de la clase o de la escuela en su casa como vecina es todo un secreto. Ahí él se da cuenta de que hay un chico bastante popular en su clase con el cual nunca ha hablado. Pero que básicamente es el príncipe de la escuela. Y que todas las chicas gritan por él. Pero no es el único ahí. Ya que Amane se da cuenta de que ahí está sentada también Mahiru. La cual no puede hacer educación física porque todavía tiene el tobillo sensible. Y le da una pequeña sonrisita a Amane. Lo cual provoca que todos los chicos se emocionen. Creyendo que, bueno, a cada uno de ellos le había dado una sonrisa el ángel de la clase. El único que sospecha algo es el amigo de Amane, Itsuki. Ya de vuelta en casa, Mahiru le lleva las sobras de la cena a Amane. Y también con la ropa que le pasó el día anterior lavada. Pero Amane se da cuenta de que la comida es diferente y está mucho más elaborada. Y básicamente eso es porque ella se lo hizo especialmente para él. Ya que no son sobras sino que son como un agradecimiento por todo lo que hizo por ella el día anterior. Aquí pueden hablar un poquito de lo popular que es ella y que ella sabe que es bonita. Es algo que no se puede negar. Y además que siempre está recibiendo halagos. Así que, bueno, es algo que es obvio. Y se pregunta si Amane acaso está interesada en ella también. Pero de momento digamos que esas preguntas quedan un poco de lado. Simplemente digamos que Amane está feliz porque son croquetas. Aunque dice también que le gustaría algún día comerlas inmediatamente después de que la hagan. Si bien esa no era una indirecta para Mahiru para ir a su casa y comer croquetas. Mahiru quiere llegar a un trato con Amane. Que esto es importante porque esto hace que se acerquen aún más. Y es que ella puede cocinar para ambos. Pero esto tiene que ser con ciertas reglas. En el departamento de Amane ambos van a compartir los gastos de, bueno, hacer la cena todos los días. Y también Amane le dará cierta cantidad de dinero por el trabajo extra que Mahiru hará. Lo cual parece un bastante buen plan y lo es. Y es que el tenerla en su departamento a Mahiru cocinándole. Bueno, digamos que le da una cierta fantasía de que ella parece su esposa. Y sí, da esa sensación. Sin darse cuenta están compartiendo su vida. Aunque vivan en departamentos separados. Bueno, pasan la mayor parte del tiempo juntos en el departamento de Amane. Lo cual hace que su relación obviamente vaya acercándose aún más. Y el que de momento está mostrando más sentimientos o más sobresaltos por esta cercanía. Es el propio Amane. Que, bueno, básicamente no puede resistir a esta chica que, una, es bonita. Que eso es lo más básico de todos. Segundo, se llevan bastante bien. Y tercero, que básicamente ya tenerla cerca y que ella le cocine comida tan deliciosa. Bueno, es imposible a huir a los sentimientos de cariño y amor. Que pueden llegar fácilmente. Al siguiente día en clases, Amane y su amigo Itsuki terminan de hacer sus últimos exámenes. Y digamos que Amane es bastante inteligente ya que está entre los 30 primeros puestos en notas. Y Amane le dice a Itsuki que él podría estar igual si estudiara en vez de andar por ahí coqueteando con su novia. Pero bueno, Itsuki le dice que tener novia es lo mejor del mundo. Y justo ahí llega su novia, la cual se llama Chitose. Y él le acaricia un poco el cabello. Algo muy bonito, pero que Amane, siendo un japonés típico, le dice que eso no debería serlo en público. Pero Itsuki le dice que es algo normal acariciarle el pelo a tu novia. Y aunque Amane diga que no lo entiende, el mismo Itsuki piensa que él sería un buen novio. Y sería el típico novio que sería muy acaramelado. Chitose le pregunta a Amane si acaso eso significa que él tiene novia. Y Amane obviamente le dice que no. Aunque a Chitose le hubiera gustado ya que a ella le encantaría ser amiga de su novia. Mahiro está comparando sus notas. Y bueno, Amane se sorprende con ella porque ella estudia demasiado. Es la más inteligente básicamente. Y ya tiene incluso preparado todo lo que va a estudiar para el siguiente año. Que ya lo pasó todo. Mahiro le dice que no debería sorprenderse tanto. Ya que él también es muy inteligente y siempre está en los tablones de los primeros lugares. Pero Amane le dice que eso lo hace no porque le guste estudiar. Sino porque simplemente tiene que hacerlo. Y era una de las condiciones para que él pudiera vivir solo. Aquí viene un punto importante. Ya que Mahiro tampoco lo hace porque le encante. Sino que está obligada a ello. Pero no se entrega más información. Eso sí, es suficiente para que Mahiro tomara sus cosas y se fuera a su departamento. Dejando atrás su identificación de estudiante. Que Amane logra ver y se lo entrega antes de que se vaya. Pero dándose cuenta que el cumpleaños de Mahiro es el 6 de diciembre. Y que solo quedan 4 días para eso. Así que el siguiente día intenta sacar la información de qué cosa Mahiro podría querer. Como para darle un regalo. Pero para saber qué es lo que quiere ella. O qué podría faltarle para regalarle. Es complicado porque es una chica que lo tiene todo. Aunque ella dice que le gustaría una piedra de afilar. Que sea mejor que las que tiene. Así que no pudiendo sacar nada de ella. El siguiente día al hablar con su compañero Itsuki. Que bueno, que ya tiene una novia. Bueno, puede ser alguien idóneo para preguntarle qué regalarle a una chica. Aunque tiene que dejar claro que no es para ninguna novia. Sino que para una conocida. E Itsuki le dice que algo como una crema para manos es bastante fácil de comprar. Y es como lo más tradicional para regalar. Y a la misma vez intenta conseguir ayuda de Chitose. La novia de Itsuki, de su amigo. Pero como ella intenta sacarles más información sobre la chica para saber qué regalarle. Digamos que es complicado. Que tal vez dulce, un pañuelo, un bolso o algo así podría servir. Algo no tan caro ni tan lujoso porque podría parecer un soborno. O como que quisieras comprar básicamente a la otra persona. Aman está de acuerdo con comprar un oso de regalo. Pero claro, un chico de su edad comprando un oso. Básicamente le da un poco de vergüenza. Así que le pide a Chitose que lo acompañe a ir de compras. Y ella se hace un poco la difícil logrando que Amane le compre unas crepas. La más cara que ella pudiera elegir. Amane le puede dar su regalo a Mahiru. La cual no lo esperaba y se asusta de primera. Porque ella nunca le dijo cuándo era la fecha de su cumpleaños. Así que Amane le dijo que lo vio en su identificación escolar. Si bien Mahiru no está muy contenta por recibir regalos. Ya que ella no celebra su cumpleaños. Y se ha asegurado de nunca recibir regalos. Por el hecho de que nunca nadie le ha dicho cuándo es su cumpleaños. Básicamente. Pero al final termina recibiendo el regalo. Como si no fuera por su cumpleaños. Sino que Amane le dice que es como en agradecimiento por todo lo que ella ha hecho. Ya que él siente que está en deuda con ella. Ella abre el regalo. Y es una crema de manos. Lo cual Amane le dice que le pareció algo bastante práctico. Y como ella es una chica práctica. Por lo que ha podido ver. Podía ser algo útil. Y sí. Le gustó su regalo a Mahiru. Pero no era lo único que estaba ahí. Sino que el segundo regalo era un peluche. Y que fue el que más le gustó. Lo cual sorprende a Amane. Y es que le gustó tanto que llegaba a brillar. Se veía muy adorable abrazando al osito de peluche. Algo que Amane hubiera deseado no ver. Porque sus sentimientos ahí brotaron completamente. Y tuvo la pequeña necesidad de acariciar el cabello. Como bien su amigo le había dicho que se hacía con las novias. Y podemos saber que a Mahiru nunca dice de su cumpleaños ni nada de eso. Ni recibir regalos. Porque siempre los rechaza. Ya que hablar con desconocidos y recibir cosas de desconocidos no le agrada. Pero esto sí se lo recibió a Amane. Y le dice que es porque él lo considera alguien cercano. Y esto obviamente es algo muy bonito que le puede decir ella a Amane. Mahiru simplemente le agradece por ese regalo tan bonito. Llega la madre de Amane de visita. Que se llama Shihoko. Y bueno digamos que Amane no la quiere en su casa. La trata muy cortante. Pero ella le recuerda que ella y su padre son quienes están pagando el alquiler. Donde él está. Básicamente viviendo solo. Así que no tiene más opciones que dejarla pasar. Ella se da cuenta de que bueno está todo ordenado. Y que él tiene una buena piel. Eso significa que está comiendo bien. Es una madre. Fácilmente se da cuenta de que algo raro hay. Que Amane le está ocultando algo. Y es así porque Amane justo un rato antes. Cuando ella estaba tocando la puerta. Estaba con Mahiru. Y le dice que se vaya a su cuarto. Y cuando pueda que se vaya a su casa. Incluso le da su llave para que después pueda entrar a su departamento sin problema. Obviamente la madre de Amane no se iba a ir sin antes revisar su cuarto. Aunque él le decía que no quería. Porque bueno. Es un cuarto de un adolescente. Y es privado. Pero ella entra igual. Y se encuentra ahí con Mahiru. Toda sentadita. Toda tierna y dormida. La madre de Amane está muy feliz. Porque es una chica muy bonita. Y está contento de que su hijo tenga alguien con quien estar. Ahí es donde despierta a Mahiru. Y puede conocer a la madre de Amane. Y pues hablan. Ella está muy emocionada. Y piensa directamente que Mahiru es la novia de su hijo. Pero eso no es así. Y tenemos a los dos protagonistas intentando explicarle que eso no es así. Que es un malentendido y todo eso. Aunque claro. Tienes una chica en tu casa. Y una chica en tu cuarto. Que según la madre de Amane. Eso si a Mahiru no le gustara Amane no estaría ahí. No entraría a la pieza de un chico así porque sí. Y tampoco Amane dejaría que pase una chica que no le gusta a su casa. Y bueno. En eso sí que tiene la razón según el propio Amane. Después de eso le intentan explicar a Shihoko su relación. Pero digamos que Mahiru se encarga de la limpieza y de cocinarle. Y eso siempre va a ser muy sospechoso. Así que nada. Shihoko le pide a Mahiru que cuide bien de su hijo. Y que básicamente su encuentro era obra del destino. Ya que los dos viven uno al lado del otro. Son vecinos. Como su madre ya no entiende nada. Amane le pide por favor que se vaya. Y ella se va sin antes obviamente pedirle el número de contacto a Mahiru. Después de esto obviamente los dos quedan muy agotados. Digamos que Amane no tiene más opciones que disculparse con Mahiru por lo que tuvo que pasar. Aunque Mahiru estaba contenta. Porque es la primera vez en mucho tiempo que alguien la llama Mahiru directamente. Por su nombre. Ya que por ella misma sabemos que ni sus propios padres la tratan así. Con su nombre. Y ella se ve bueno conmovida por la relación que tiene Amane con su madre. Que ella se ve que se preocupa demasiado por él. Y básicamente es como una madre cualquiera. Y ahí se puede ver un poco más la relación distante que tiene la pobre Mahiru con sus padres. Y de esto obviamente Amane se da cuenta. Así que él mismo la llama Mahiru. Y desde ahora en adelante la va a llamar por su nombre. Y ella también. Eso sí. Solamente cuando estén en privado. Que no se les vaya a olvidar cuando estén en clases o en otro lado. Porque bueno. Eso puede traer muchas complicaciones. Ya saben como son los japoneses con llamarse por el primer nombre. Mahiru intenta devolverle la llave que Amane le pasó de la casa. Pero él le dice que se puede quedar con ella. Para que se pueda entrar fácilmente a su departamento. Sin tener que tocar el timbre. Y esperar a que él le tenga que abrir la puerta. Ella no está segura de eso. Pero como Amane le dice que confía en ella. Ella le dice que bueno. Pero que después no le reclame si pasan cosas en su departamento. Como que aparezca comida en la nevera. O que esté la casa toda limpia cuando llegue. Claro. Cosas terribles pueden pasar. Amane es muy inteligente. Así que quedó en el puesto 21. Con 985 puntos. Y obviamente como no era diferente. Mahiru que es la más lista de todas. Quedó en primer lugar con 1180 puntos. Tanto que las mismas compañeras y amigas que están por ahí. Hablan entre ellas diciendo que el ángel de la clase. Tiene un cerebro diferente. Pero Amane sabe que eso no es así. Sino que ellas no saben cuánto Mahiru se esfuerza. Por poder sacar esas notas. Así que piensa que ella se merece un regalo. Un premio. Y le compra un pastel. Obviamente Mahiru se sorprende. Ya que a ella nunca le habían dado un premio por sus notas. Ya que ser en primer lugar era algo típico en ella. Algo normal. Pero bueno. Digamos que Amane le dice que está premiando. No haber sacado como tal el primer lugar. Sino que está premiando el esfuerzo que le pone cada vez que estudia. Para lograr quedar primera. Ahí es donde Mahiru prueba el pastel. Y le encanta. Y le quiere dar un poco a Amane. Porque piensa que la estaba mirando con cara de anhelo. Porque quería también. Pero en realidad. Solo quedó embobado por su carita de felicidad por el pastel. Y vamos. Digamos que le da un pedacito de pastel en la boca. Él se siente muy incómodo. Así que hace lo mismo con ella. Y bueno. Ella termina bastante incómoda también. Pero esto lo hizo a propósito. Para que sepan que esas cosas no la puede hacer así. Porque si no. Se pueden malpensar las cosas. Como Amane se siente un poco mal. Que Mahiru siempre está haciéndole la cena y todo eso. La verdad es que. Se compra sus propias cosas para cocinarse él mismo. Aunque se encuentra con Mahiru en la entrada del departamento. Y ella está preocupada. Porque puede hacer un desorden terrible. Así que al menos. Lo va a supervisar. Y digamos que Amane no es muy bueno haciendo comida. Menos mal Mahiru también hizo algo para comer. Así que no se quedó con hambre. Y le dijo algo como que podría estar triste. En el caso de que él aprendiera a cocinar. Porque ya ella no tendría que ir a su casa. Porque no la necesitaría. Pero Amane le dejó claro que él quiere seguir comiendo de su comida. Así que básicamente van a seguir así tal cual. Solo que a veces Amane va a ayudarle en la cocina. Al siguiente día en clases. Cuando Amane está con Itsuki y con Chitose. Ella le dice que pronto ya se viene la navidad. Y que podrían pasar la noche buena en casa de Amane. Ya que él vive solo. Pero él no quiere. Así que Chitose sospecha de que él va a pasarlo con su novia. Aunque él dijo ya claro que no es novia. Sino que ese regalo que hizo la otra vez. Fue para agradecer a su vecina. Esta información es importante por lo que se viene después. Chitose presiona demasiado. Así que al final Amane no tiene más opciones que invitar a su amigo y a su amiga. Que vayan a celebrar la noche buena con él. En su casa. Y bueno digamos que se siente un poco asqueado también. Por la ternura y el amor. Que siempre viene de Chitose e Itsuki. Y en casa le pregunta a Mahiru. Si va a hacer algo para noche buena. O con sus amigas o algo así. Y ella dice que no. Porque con todas las chicas que sale. Tienen sus novios. Y además todos los chicos que la habían invitado a salir. Ella los rechazó. Así que pasará sola la noche buena como siempre. Como Amane siente que ella pueda estar muy sola. Le dice que si no pueden pasar la noche buena juntos. Que pasen el día de navidad juntos. Y ella le pregunta haciendo qué. Y él no está seguro. Mahiru quiere pasarlo con él también. Así que le dice que podrían jugar a la Nintendo Switch. Ya que nunca lo ha hecho. Así que bueno. Algo es algo. Amane se va a pasar jugando la navidad con su ángel. Qué mejor. Llega el día de noche buena. Y bueno. Itsuki y Chitose van a la casa de Amane. Y están celebrando todos juntos. Comiendo pizza. Tomando refresco y todo eso. Y es la misma Chitose. Quien le dice a Amane y a su novio. Que el ángel de la clase. O sea. Mahiru había rechazado a todos los chicos a la vez. Que le habían propuesto salir esa noche. Y ahí es donde se dan cuenta que comienza a nevar. La primera nevada del año. Así que tanto Chitose y Itsuki salen al balcón a ver la primera nevada. Y se sorprenden. Ya que justo ahí se encuentran con Mahiru. Que básicamente los balcones están pegados. Tanto Itsuki como Chitose. Que estaban pasando la noche buena con su mejor amigo que es Amane. Que descubrieron que Mahiru el ángel de la clase. Vive al lado. Que es vecina de Amane. Descubrieron todo esto. Y bueno. Intentaron entender cual es la dinámica que tienen tanto Amane como Mahiru. Que básicamente. Ellos dos de momento no tienen relación amorosa como tal. Ella vive al lado. Y simplemente le da ciertas comidas a Amane. Para que él tenga una vida un poco más saludable. Porque a Mahiru le había preocupado su vida que llevaba Amane hasta ese momento. Y él no tiene ningún interés en ella. O dobles intenciones. Así que todo está bien. O al menos eso es lo que le explican. Y lo que entiende también Itsuki como Chitose. Así que lo aceptan bastante rápido. Y digamos que Chitose se pone un poco intensa con el ángel de la clase. Porque ella es mucho más bonita viéndola desde cerca. Vamos que se pone toda intensa. Pero el propio Amane es quien la para. Y le dice que vamos que tiene que ir más con calma. Y que no se acerque tanto a ella. Porque todavía ni la conoce. Así que ahí están las presentaciones formales. Y básicamente van a quedar todos como amigos. Y además Amane les pide que por favor no se lo vayan a contar a nadie. Porque es algo que quieren mantener en secreto. Así que bueno eso queda en secreto. Y ahí se va a formar una bonita amistad. Entre los cuatro obviamente. Si bien Chitose es demasiado intensa. Bueno después cuando Amane se queda sola con Mahiru. Le dice que dándole un golpe ella ya se calma. Pero bueno Mahiru le dice que no es necesario llegar a la violencia. Ya que si ella le cansa va a decir que pare. Y al final de cuentas. La noche buena también lo pasaron los dos juntos. O sea Mahiru y Amane. Y pensando en el próximo día que va a ser el día de navidad. Y que básicamente se iban a juntar a comer. Y después a jugar un poco de Nintendo Wii. Ya que es algo que Mahiru quería hacer. Cenan como de costumbre. Y tienen palabras bonitas. Ya que bueno Amane está encantado de comer siempre lo que Mahiru le prepara. Y esto lo hace muy feliz. Básicamente su comida le da felicidad. Estas son palabras que son importantes para Mahiru. Porque ella no sabía que podía llegar a ser feliz a alguien con algo que ella hace. Y ahí le cuenta un poco a Amane de quien aprendió a hacer todo ese tipo de cosas. Y es que bueno. Ella tenía a alguien especial que le enseñó a hacer cosas. Y que le decía que cuando ella quiera conquistar a alguien. Tenía que hacerlo a través de la comida. Es un buen consejo. Pero bueno Amane le dice que de momento ha conquistado su estómago. No a él. Porque recordemos que tienen esto de que no se van a fijar el uno en el otro. De momento y esto claramente se está rompiendo para ambos. Su cercanía cada vez es más y más importante. Es así como pasa el siguiente día. El día de navidad. Y pueden estar juntos jugando. A Mahiru no se le da muy bien de primeras. Y Amane intenta ayudarle acercándose mucho a ella. Y ahí se da cuenta que tal vez rompió esa barrera de distancia que había entre ellos dos. Se disculpa con ella. Pero ella no le molestó. Le sorprendió que se le acercara tanto. Y que le tomara las manos y todo eso. Pero no estaba molesta. Ya que Amane ya es alguien conocido. Alguien cercano a ella. Así que no pasa nada con ese tipo de interacciones. Tienen ahí un momento bastante adorable. Donde Amane le da su regalo de navidad. Que también es un regalo de agradecimiento. Y es un pequeño portador de llaves. Un bolsito pequeño. Donde bueno. Básicamente puede andar trayendo la llave que Amane le entregó de su departamento. Obviamente a Mahiru le gustó. Ya que es un regalo bastante adorable. Y con bastante gusto la verdad. Y parece que este regalo si vino simplemente de Amane. No le pidió ningún consejo a nadie más para hacérselo. Además Amane descubrió que su madre le ha estado mandando fotos de él. Cuando era más pequeño a Mahiru. Para que ella vea como era Amane cuando estaba viviendo con ellos. Y se veía mucho más saludable. Y ahí tenemos un pequeño momento. Donde Mahiru le dice que él es bastante guapo. Que tiene rasgos bastante definidos. Y que si no fuera por el flequillo. Se vería mejor. Y procede a quitarle el cabello de la cara. Y bueno digamos que ese acercamiento hizo que su corazón latiera más fuerte. Porque si hay que decir que Amane es bastante guapo. Obviamente Amane no se iba a quedar con las manos cruzadas. Y hizo lo mismo con ella. Con Mahiru. Tuvieron un momento ahí donde pudieron observar sus labios. Y bueno digamos que Mahiru rompió la tensión. Ya que dijo que también le tenía un regalo. Y no es otra cosa que una bufanda para pasar el frío. Ahí tienen palabras bonitas. Sobre todo de Amane para Mahiru. Que cada vez son más cercanos. Y le dice que ella es muy adorable. Y que no puede evitar pensarlo. Esto pone muy nerviosa y avergonzada a Mahiru. Que le termina tapando la cara con la bufanda. Ahí ella como para arrancar de ese momento. Sale afuera al balcón para ver un poco la nieve. Y estornuda obviamente porque está muy frío. Y también sale Amane detrás. Para cubrirla con algo para que no le dé tanto frío. Disfruta en ese momento a solas por última vez. Y ya el siguiente día. Bueno cuando Mahiru llega a la casa. Para preparar la comida. Amane se da cuenta de que ella está un poco afiebrada. Ella no quiere tomarse la temperatura. Pero Amane la obliga. Y se da cuenta de que ella tiene fiebre. Tiene 38,4 grados. O sea que está muy mal. Y como él sabe que ella no va a querer descansar. Que va a querer hacer todo sin descansar. Llega y la toma en brazos. Porque la va a obligar a descansar. A dormir. A quedarse tranquila. Y le pregunta si quiere que la lleve a su casa. A su cuarto. O si prefiere quedarse en el cuarto de él. Y ella obviamente al no tener más opciones. Decide quedarse ahí en el cuarto de Amane. Él la lleva y le prepara todo para cuidarla. Y básicamente se queda ahí con ella. Hasta que ella se queda dormida. Todo con escenas muy adorables. Porque bueno incluso le toma la manito. Para que ella no se le escape. Según él. Ella se queda dormida. Y bueno después de un tiempo Amane también se queda dormido. Y se levanta y va a verla. Y ella está un poco mejor. Aunque aún se siente un poco mareada. Así que le dice que debe dormir nuevamente. Pero primero le prepara algo para comer. Le da sus remedios. Y a dormir nuevamente. Pero esta vez. Cuando Amane le ofrece quedarse. A acompañarla hasta que ella se duerma. Ella dice que sí. Que se quede. Incluso le pide que le tome la mano nuevamente. Así que ella se queda dormida de nuevo. Con Amane cuidándola. Evidentemente todas estas interacciones son bonitas. Hermosas. Y ya se ve que los dos están interesados mutuamente. Y que ya la confianza va mucho más allá. Además es la primera vez que Mahiru tiene una persona tan cercana. Que se quede con ella. Incluso en la mañana y en la tarde y durante todo el día. Y Amane está un poco triste de que ella esté mal. Y de hecho eso le molesta. Pero no le molesta el tener que ayudarla. Sino que le molesta que ella se sienta mal. Así que los dos digamos que compenetran bastante bien esta relación que tienen. Amane se está sintiendo un poco vulnerable. Porque ya dejó que Mahiru entrara en su corazón. Y eso obviamente lo deja completamente desprotegido. Así como pasó la Navidad llega el Año Nuevo. Y obviamente Mahiru y Amane lo pasaron juntos. Y se desearon un buen año. Y que ojalá obviamente puedan seguir juntos. Claramente Amane le dice que él es alguien que debería pedirle eso. Porque como que él depende mucho de ella supuestamente. Pero Mahiru está completamente feliz con estar con él. Se complementan así que bueno. Ninguno depende mucho del otro. Ahí es donde comienzan a contestar saludos de Año Nuevo. A través del celular. Tanto Chitose como la madre de Amane. Le preguntaron si estaba pasando el Año Nuevo con Mahiru. El cual él no contestó de la mejor manera. Porque era obvio que sí. Eso sí. El mensaje que más le contentó fue el de su papá. Y el cual le preguntó si podían ir a visitarlo. Amane estaba contento así que le iba a contar a Mahiru. Pero ahí se da cuenta que ella se quedó dormida en su hombro. Recordemos que hace poco había estado resfriada. Pero según ella ya estaba bien. Pero también había hecho toda la comida para celebrar el Año Nuevo. Así que estaba muy muy cansada. Amane no sabía muy bien qué hacer. Si despertarla con un susto. Porque bueno digamos que Mahiru tiene un sueño muy pesado. Y no se despierta con un simple oye despierta. O ir a dejarla a su casa a su cama. Pero él no puede buscar la llave en su ropa. Y tampoco puede meterse al cuarto de ella sin pedir permiso. Así que decide llevarla a su cuarto. Porque al final ella ya ha estado ahí. Y ya ha dormido en su cama. Así que mucho problema no hay. Pero obviamente antes de eso aprovecha de hacerle algunas caricias en la mejilla. Mahiru es tan adorable que no se puede evitar. Y cuando ya la acuesta en su cama también lo hace. Así que al final la deja tranquila para que duerma. Pensando que cuando se llega a despertar se va a asustar demasiado. Eso pensaba. Pero al día siguiente por la mañana Mahiru seguía dormida tranquilamente en su cama. Aquí es donde le vuelve a acariciar la mejilla. Y ella se medio despierta pero no del todo. Y al final le termina tomando la mano para que bueno. Hacerle también unos cariñitos. Ahí se despierta al todo. Y se sorprende un poco porque terminó dormida en la cama de Amane. Y él le recrimina un poco. Que no debería tener tanta esa confianza. Porque él es un hombre. Yo aquí me pregunto. Ya pero que seas hombre no significa que seas un peligro mortal. O sea ¿a qué te refieres con eso? No es como que la chica se vaya a quedar dormida. Y tú te vayas a tirar como no sé. Un animal salvaje sobre ella. Pienso yo. Pero bueno japoneses. Mahiru está muy avergonzada. Pero también le dice que. Porque a él le gusta tanto tocarle la mejilla. Hacerle cariñitos. Y él se da cuenta de que ella estaba despierta. Esa noche cuando él tuvo que levantarla. Y llevarla a su cuarto. Así que bueno los dos quedan avergonzados por eso. Porque ella básicamente se hizo la dormida. Pasamos al siguiente día. Y llega el padre y la madre de Amane. Que digamos que Amane se lleva mucho mejor con su padre. Porque bueno. Él al menos pregunta y avisa cuando va a ir a visitarlo. Y también la madre llega con una sospechosa maleta. Pero que ya veremos qué es. Obviamente la madre de Amane estaba muy feliz de ver otra vez a Mahiro. Y eso que no había pasado ni un mes desde la última vez que se vieron. Y bueno el padre de Amane puede ver a Mahiro. Ella se sorprende un poco porque el padre de Amane es demasiado joven. De hecho lo primero que piensa es que él es su hermano mayor o algo así. Y son bastante parecidos. Solo que el padre de Amane es un poco más bronceado. Obviamente ahí tenemos los saludos cordiales típicos de Japón. La ceremonia de introducción a personas nuevas. Y el padre de Amane le pide a Mahiro que siga cuidando de su hijo. Y que parece un mal tipo pero que es muy amable y buena persona en el interior. Después de este encuentro. La madre de Amane saca obviamente la conversación que quería. Ya que es año nuevo y Mahiro y Amane no han ido todavía al templo. A rezar por el año nuevo y ver su suerte. Ellos no han ido así que Amane le dice que bueno si Mahiro quiere ir con ella pueden ir. Además lo que llevaba en la maleta la madre de Amane era un yukata. Ya que ella siempre quiso ir con su hija al santuario. Obviamente Amane no quería ir porque no quería que los demás chicos de su escuela. Lo puedan llegar a ver y confundir todo. Pero su madre le dice que bueno simplemente hay que hacer entonces que no lo vean. Y así es como Amane se pone guapo. Por fin se saca las mechas de la cara y la verdad es que es bastante guapo. Su mismo padre se lo dice aunque Amane dice que viniendo de él no son palabras muy significativas. Evidentemente Mahiro en yukata es adorablemente bonita. Y esto sorprende mucho a Amane que no puede decirle palabras bonitas a la altura. Era obvio también porque su padre y su madre estaban ahí al lado. Era algo complicado ya cuando se quedan un poquito a solas y ellos van a preparar el auto antes de ir al santuario. Él le puede decir que ella se ve realmente bonita. Que básicamente es el prototipo de chica japonesa bastante puro, hermosa y adorable al mismo tiempo. Obviamente estas palabras no son indiferentes para Mahiro que se sonroja. Y hace que Amane se le acerque un poco porque le dice que él también se ve muy guapo. Obviamente ya esta tensión que hay entre los dos es bastante notoria. Pero es una tensión no de querer separarse y estar avergonzado sino de que cada vez vas a más. Siempre un tono más arriba. Y así es como adorablemente van al santuario. Mahiro andaba un poco cansada y perdida porque había demasiada gente y todos chocaban con ella. Así que Amane le hizo que le tomara la mano. Otro gran paso que no se les hizo tan difícil y andaban de la manito por ahí. Y Mahiro se lo pasó muy lindo, muy bien. Y eso que Amane decía que andaban con sus padres y su madre que bueno su madre puede ser un poco cansado. Pero Mahiro simplemente se divirtió. Ahí es donde pueden compartir un traguito de algo y hacer el típico beso indirecto. Que Amane de primeras no se había dado cuenta porque tiene mucha confianza con Mahiro. Pero Mahiro se pone bastante avergonzada ya que la última vez cuando ella le compartió un trocito de pastel. Él también se alarmó demasiado. Pero bueno Amane se disculpa por eso y es que básicamente con Itsuki y con Chitose siempre lo hace. Entonces no es un problema. Así es como termina el día, muy bonito todo. Y Amane antes de despedirse de Mahiro le dice que bueno que disculpe el día tan pesado con sus padres. Pero bueno Mahiro se lo pasó bien y se lo dice con una cara tan adorable que Amane impulsivamente le toca el cabello. Así como haciéndole cariñitos. Obviamente ella se siente un poco rara pero le gusta. Solo que Amane tendría que haber avisado antes de hacer contacto físico. Y después de todo ese momento Mahiro se va a su casa y le llama vaca. De una manera tan linda que esa palabra pierde todo su impacto negativo. Si lo dice ella de esa manera. Al siguiente día ya los padres de Amane se van. Y obviamente se despiden de Mahiro. Y le dicen a Amane que debería visitarlos. Y además la madre de Amane al mismo tiempo lo mira como presionándolo para que llegue a Mahiro. Después de esto tenemos una mini discusión entre Mahiro y Amane. Porque él le dice que no debería halagarlo tanto frente a sus padres. Que no es necesario. Porque al final ellos se lo pueden terminar creyendo. De que él es muy buen chico y todo eso. Pero ella le dice que si no lo creyera jamás lo diría. Ahí le dice un montón de puntos positivos que él tiene. Lo halaga bastante y obviamente esto destruye el corazoncito de Amane en el buen sentido. Vamos que ya está desprotegido ante ella hace bastantes capítulos. Así que Amane no puede estar más feliz por haberse cambiado de ciudad y de colegio. Porque parece que antes no lo pasaba muy bien en sus primeros años. Lamentablemente en la escuela ya están corriendo los rumores de que vieron a Mahiro con un chico bastante guapo en el santuario. Pero que es un chico que no han visto en su escuela así que parece ser de otro lado. Y obviamente es Amane pero como se arregló se veía completamente diferente. El amigo de Amane, Itsuki, también estaba escuchando todo esto. Justo cuando le iba a preguntar algo a Amane. Amane ya se intuía que era y él le dijo que él no tenía nada que ver. Pero Itsuki sabe que es él porque le levanta ahí las mechas que tiene en la cara Amane y le dice de nuevo que es bastante guapo. Así que nada, Amane tiene que hablar de esto con Mahiro. Y básicamente van a esperar que el rumor se... bueno, desaparezca poco a poco. Pero menos mal que no saben que es Amane el chico con el que andaba tomado de la mano de Mahiro. Y él se pregunta si acaso andar de la mano ya significa... bueno, como que estuvieran de novios. Que es algo ya tan elevado como para decir que ellos son novios. Y sí, en Japón creo que es suficiente con eso. Deberían estar saliendo como mínimo. La duda de Mahiro es si acaso de verdad parecen una pareja real. Y Amane le dice que no porque él no se podría imaginar a ella saliendo con alguien como él. Vamos, que despreciándose a sí mismo. Pero obviamente eso hace enojar a Mahiro porque le dice que él tiene muchos puntos fuertes. Que no se trate así. Y le dice tantas cosas bonitas nuevamente que Amane quiere liberar la tensión yendo a lavar los platos. Y por su lado Mahiro se queda ahí en el sofá con el cojil en la cara porque se quedó muy avergonzada después de decir esas cosas. Chitose va a la casa de Amane para pedirle ayuda. Ya que en febrero hay un evento muy importante. Evidentemente Amane le dice que son los exámenes pero no es así. Obviamente Chitose está ahí porque necesita ayuda con el regalo de San Valentín. Como ella dice parece ser que él es un chico así que debería más o menos saber que podría regalarle a su novio. Pero claro creo que va a pedirle consejo a alguien que realmente no tiene ningún interés en ese tipo de cosas. O al menos eso pensaríamos. Pero como bien lo dice Chitose él no puede hacerse el desentendido porque ahí mismo está también Mahiru quien está preparando tecitos. Aunque nuevamente Amane tiene que aclarar que ellos dos no tienen ese tipo de relación. Sí claro cuéntame más Amane. Incluso ahí mismo Mahiru se siente un poco nerviosa al escuchar todo esto de que se acerca San Valentín y el tema de los chocolates de regalo. Y es que Amane obviamente siente cosas por Mahiru y siente cosas también siempre teniéndola por ahí en su casa. Pero él jamás haría nada estúpido como para molestarla. Porque la aprecia demasiado y obviamente no podría vivir con que ella se enojara con él. Chitose le pregunta a Mahiru si ella le va a regalar chocolates a algún chico y ella le dice que eso sería un problema. Pero sí obviamente le va a dar chocolates a sus amigas y también le va a dar uno a Chitose. Lo que causa la reacción más adorable de Chitose hacia ella. Obviamente Chitose como Amane es su amigo también también le va a regalar chocolates. Pero de eso es por compromiso. En cambio el que le va a dar a Mahiru es por amor verdadero. Y además que Chitose digamos que tiene algo especial preparado para los chocolates de Amane. Obviamente Amane tiene sus dudas y prefiere que no le haga nada. Y Chitose le pregunta qué tipo de chocolates le gustan. Y él le dice que no le gusta mucho lo dulce así que le dé alguno que no sea tan dulce. Esto es información valiosa no solo para Chitose sino que también para Mahiru. Que lo mira como diciendo obviamente también tengo que regalarle algo. Ya en clases tanto Amane como Itsuki pueden ver como al popular de la clase Kodowaki recibe un montón de regalos. Evidentemente ellos no sienten celos porque bueno Amane le da un poco igual. Itsuki tiene novia y los que sí lo sienten son los demás compañeros. Los demás estudiantes que no lo ven con una cara demasiado agradable. Por otro lado Itsuki le dice a Amane que se prepare porque Chitose le preparó ahí algunos chocolates que son básicamente una ruleta rusa. O sea que hay chocolates con distintos sabores. Algunos picantes, otros con pimienta y obviamente los normales. Chitose le entrega sus chocolates a Amane y evidentemente para salir de la duda yo ni siquiera los comería. Directamente los votaría. Pero bueno supongo que si son un regalo de una buena amiga es difícil votarlos. Ahí Chitose y Itsuki se van y Amane se queda solo pero no es el único que está en clases aún. Ya que en el salón aún está el chico popular. Y es que bueno el pobrecillo no sabe cómo se va a llevar tantos chocolates juntos. Y aquí es donde Amane saca su lado de buen tipo y le da una bolsa que él anda trayendo siempre para hacer las compras. Algo que aprendió de Mahiru. Se acerca, se la da amablemente y digamos que esa interacción sorprendió mucho a Kodowaki. Porque parece ser que los chicos no son demasiado amables con él. Ya en casa Amane se la juega y comienza a comer los chocolates. Que bueno siempre le toca alguno malo. Y ahí es donde está también Mahiru que le prepara chocolate caliente. Y técnicamente eso también cuenta como chocolate. Así que ahí hablan de que si ese es su regalo de San Valentín. Mahiru se pone muy nerviosa y ansiosa. Así que Amane asume que sí. Y simplemente con eso ya es feliz. Además de que Mahiru cada vez esconde más su carita detrás de un cojín. Que bueno esa imagen ya se me va a quedar grabada para siempre. Y al ver la reacción tan feliz de Amane de recibir chocolates por parte de ella. Bueno aunque sea chocolate caliente. Mahiru no soporta más y se va corriendo a su casa porque está demasiado avergonzada. Dejando el amanecilla de la puerta de la casa los verdaderos chocolates que son para él. Con una notita que dice que son bueno de agradecimiento por cuidar siempre de ella. Es una muestra de gratitud. Digamos que son rodajas de naranja con un poco de chocolate. Evidentemente dulces que no son tan dulces. Muy bonito todo. Al día siguiente las más sorprendidas son las compañeras de Amane. Porque Kadowaki se le acercó a Amane para agradecerle el gesto del día anterior. Porque si no hubiera sido porque le dejó la bolsita. Probablemente iba a tener que botar muchos chocolates porque no se los iba a poder llevar. El otro sorprendido también es Itsuki. Ya que bueno ahí le pregunta que había pasado entre ellos. Para lo único que sirve Itsuki es para molestar a Amane. Y preguntarle si ya ha subido de nivel su relación con Mahiru. Y si ya comparte las tareas de la casa. Vamos que parecen un matrimonio Amane con Mahiru. Y ahí nos enteramos que Chitose. Bueno ya sabemos como es Chitose. Es un poco loca. Bueno es una chica especial. Y nos enteramos que el padre de Itsuki no la quiere demasiado. Lo cual es un tema complicado. Porque Itsuki ya está pensando en que en un futuro. Cuando ellos ya se casen verán como van a compartir las tareas de la casa. Y todo eso. Y Amane le dice que ojalá su padre bueno acepte a Chitose como su esposa. Amane llega a su departamento. Y se encuentra en la entrada con las botitas de Mahiru. Es que ya ni siquiera viven separados como tal. Solo duermen en casas diferentes. Porque Mahiru se lo pasa en la casa de Amane. Y además le da la bienvenida. O sea que mejor. Obviamente Amane le agradece por los chocolates que le dejó. Y además le preguntó que es lo que quería ella de vuelta. Pero ella dice que no lo hizo esperando un regalo. Pero Amane lo sabe. Pero aún así. Sería bonito darle un regalo de vuelta. Para compensar esos chocolates tan ricos. Ella insiste que él ya le ha dado muchas cosas. Pero Amane no lo ve así. Mahiru siente que Amane le ha aportado mucho en su vida. Y por su lado Amane siente que él ha sido beneficiado por Mahiru. Porque ella, vamos. Ordena, le hace la comida y pasa tiempo con él. Pero digamos que los dos están más o menos iguales en cosas que hacen por el otro. Mahiru dice que ella aprecia todo lo que él hace por él. Incluso el regalo que le hizo en su cumpleaños. Que se llama el señor oso. Sí, le puso el señor oso. Lo cual Amane agradece que ella cuide y quiera tanto las cosas que él le da. Y como sacamos el tema del señor oso. Mahiru recuerda que él no le ha dicho cuando es su cumpleaños. A Amane le dice que es el 8 de noviembre. Lo cual hace que Mahiru se enoje porque desde ese tiempo ya habían sido amigos. O cercanos. O ya, bueno, tenían esta dinámica. Y ella se enoja porque no lo pudieron celebrar. Y claro, Amane le dice que no eran tan cercanos. Y además, ella tampoco le dijo su cumpleaños. Sino que él tuvo que verlo desde su identificación de estudiantes. Así que bueno, ella se calma. Y le dice que este año sí tienen que celebrarlo. Él le dice que eso suena como una promesa para poder seguir viéndose. Porque están en pleno febrero. Y bueno, eso va a ser en noviembre. Y obviamente Mahiru se da cuenta de esto. Y se pone muy nerviosa. Y le dice que bueno, ella se puede sentir muy tranquila a su lado. Que puede relajarse con él. Eso me suena casi como una declaración con otro tipo de palabras. Las cosas están muy dispuestas para que ellos puedan subir su relación a otro nivel. Pero bueno, después de eso ya tenemos a Amane buscando algún regalito para Mahiru. Incluso se arregla. O sea, se viste bonito. Se arregla el pelo para darle su regalo a Mahiru. Lo cual la pone bastante nerviosa. Ella está acostumbrada a estar con Amane porque él es bastante informal con ella. Así que bueno, Amane como ve que ella está un poco incómoda, quiere cambiarse. Y lo intenta varias veces el de ir a cambiarse. Pero ella no lo deja. Porque al final está guapo. Si le gusta como está. Solo que eso mismo hace que se ponga nerviosa. Y por cierto, ella está muy bonita también. Y ahí es donde Amane le da su regalo. Que es una bonita cadena. Muy delicada. Muy cute. Tal cual como es Mahiru. La verdad es que le va bastante bien. Pero no es el único regalo. Ya que el regalo viene con un cupón para un deseo. O sea, que puede pedirle un deseo. Cualquier cosa en cualquier momento a Amane. Lo canjea ahí mismo diciéndole que él debería ponerle la cadena en la muñeca. Aunque él le dice que no debería haber gastado su cupón en eso. Que podría haberlo hecho sin necesidad del vale. Y claro, la sonrisa que pone Mahiru después de ese momento. Al tener ya puesta su cadenita. Digamos que derrite el corazón de Amane. Y mi corazón también. Y probablemente el de ustedes un poco también. Y al siguiente día cuando estaban comiendo papitas. Junto a su amigo Amane. No puede ocultar su felicidad. Y de que le fue bastante bien. Dándole el regalo a Mahiru. Que bueno, Itsuki se da cuenta. Y le dice que lleva bastante tiempo conociéndose. Aunque no alcanza a ser un año. Y sabe que él ya ha estado cambiando. Y que en algún momento va a cambiar del todo. Y va a comenzar a pensar diferente en cuanto a Mahiru. Se hace tarde. Y llega a la casa donde lo está esperando. Obviamente que más que Mahiru. Y él le cuenta que fue a comer patatas fritas con su amigo. Y ella como que se enoja un poco. Porque ella tiene la cena lista. Además aquí se comporta como una esposa joven tal cual. Como el mismo Amane lo dice. Incluso ella lo critica. Porque está demasiado delgado. Y no importaría que suba algo de peso. A lo que Amane le dice que ella también. Que se ve bastante frágil. Que en algún momento se va a romper. Y le toma el brazo. Ahí se da cuenta de lo que hizo. Y le pide disculpas porque él sabe que a ella no le gusta que la toquen. Pero ese no era el problema. Ya que Mahiru no tiene problemas con que él la toque. Obviamente estas palabras son algo importante ahí en Japón. Y ambos se ponen demasiado ansiosos con esta tensión que hay entre los dos. El que no resiste es Amane. El cual huye a su cuarto. Porque tiene que cambiarse. Y no sabe muy bien cómo va a continuar todo eso. Porque ya, bueno, no hay escapatoria. Y como bien su amigo le dijo. Él es el que tiene que dar el siguiente paso. Y probar a ver si pueden ser algo más con Mahiru. Itsuki está en la casa de Amane. Todo iba a ser un poco, no raro. Pero sí iba a molestar a Amane por el tipo de relación que tiene con Mahiru. Que incluso ella tiene hasta una copia de la llave de su departamento. Vamos, si eso no es suficiente como para molestarlo. No sé qué otra cosa podría ser. Además es su mejor amigo. Tiene el derecho de molestarlo por ese tipo de cosas. Además quería decir algo más cuando estaban ahí los tres juntos. Comiendo, pero se lo guarda para la noche. Y es que Itsuki le dice que con lo bien que Amane trata a Mahiru. No es posible que no le guste al menos un poquito. Y claro, estas son palabras bastante significativas. Porque es obvio que a Amane ya le gusta Mahiru. Desde los primeros días que la conoció. Y ese sentimiento solo ha ido creciendo. Obviamente eso no se iba a quedar ahí. Porque Chito se entera de que Itsuki está en la casa de Amane. Y que además está probando la buena comida de Mahiru. Así que también llega en nada. En tiempo récord llega ahí. Y además invita sola a la casa de Mahiru. Pero Mahiru no tiene problema. Ya que bueno, Chitos es buena chica. Solo que es un poco torpe y un poco... Bueno, un poquito demasiado intensa. Pero la misma Mahiru le dice a Amane que no se preocupe. Que ella está bien con eso. Y además pueden pasarlo bien todos ellos ahí juntitos. Como buenos amigos que son. Y ya cuando están comiendo. Y Chitos se puede disfrutar de los manjares que hace Mahiru. Comienza a hablar con ella. Y tienen ese momento de decir que bueno, ella parece un poco fría. Un poco distante durante las clases. Y por eso la gente, bueno, la estima mucho. Porque es el ángel de la clase o el ángel de la escuela. Pero ella parece muy distante. No se acerca a nadie. Pero ahora ella, o sea, Chitos está conociendo mejor a Mahiru. Puede conocer a Mahiru que es adorable. Y vamos, la abraza cada vez que puede. Y de paso también molesta a Amane. Que le dice que también es imposible de que él no sienta nada por Mahiru. Y que Mahiru, bueno, le dice que no, que ella nunca va a intentar nada con Amane. Y es que Chitos se le dice que podría engatusarlo fácilmente. Pero ella sigue diciéndole que eso nunca pasará. Aunque esa miradita de sus ojos dicen otra cosa. Así es como pasa la noche. Y la buena de Chitos se le manda una foto a Amane con Mahiru con el señor oso. Y todo así en pijamas. Muy adorable todo. Esa foto probablemente Amane la va a enmarcar. Pero no es la única que envía una foto. Ya que el mismo Itsuki le saca una foto a Amane para mandársela a Mahiru. Él le dice que supuestamente se le iba a mandar a Chitos, pero no. Se la manda a Mahiru. Pero bueno, así es como esos dos revoltosos se van. Itsuki se queda a menos tiempo porque al final pasará otros días en la casa de Chitos. Ahí es donde Amane y Mahiru se quedan a solas. Y Amane le dice que Chitos se le había mandado una foto de ella durmiendo con el señor oso. Y que él está feliz que ella cuide ese regalo. Y Mahiru le dice que sí porque aprecia todo lo que él le da. Cuida al oso, lo limpia, lo peina y duerme con él. Pero claro, eso se le escapó y se avergüenza porque no quiere que piense Amane que ella es como una niña. Pero a Amane le da un poco igual porque simplemente le parece que es algo muy tierno. Pero Mahiru no está feliz con eso, así que quiere que él le diga algo vergonzoso de él también. Para que así queden más o menos iguales. Aunque después de eso ya no pide nada más. Porque a ella se le escapa que Itsuki le mandó una foto de él esa noche también. Así es como pasa el día. Y al siguiente día cuando Amane iba de vuelta a su casa, a su departamento, subiendo por el ascensor se da cuenta de que hay alguien hablando con Mahiru. Es una mujer que la está tratando muy mal. Que le dice que se parece mucho a él, posiblemente refiriéndose a su padre. Y que al menos podría haber salido como ella, o sea, como su madre. La trata con tanta frialdad que directamente parece, vamos, su casera en vez de su madre. Y antes de irse le dice que se meta en sus propios asuntos y que no vuelva a causarle problemas a nadie. Obviamente cuando ella ya se va, Amane se acerca a Mahiru y la ve que está totalmente triste. Y le pregunta qué pasó. Obviamente Mahiru le dice que ella era su madre biológica. Bueno, si alguien se refiere a alguien como su madre biológica significa que mucha cercanía y cariño no hay. Y antes de que él se preocupe le dice que, bueno, que no tiene que hacerlo porque siempre ha sido así. Y claro, ella se pone triste y se quiere ir a su casa. Pero Amane no la deja a la toma de la mano y no quiere dejar que se vaya, que se quede sola. Porque es un momento bastante triste. Y él le dice que quiere que se quede con él. Así es como los dos juntitos se quedan en el departamento de Amane donde él la puede tomar de la manito. Vamos, que está apoyándola lo más que puede. Porque esa relación con una madre no es de las mejores. Y obviamente la tristeza en el corazón de Mahiru es bastante grande. Ella ya está un poco más tranquila al estar con él. Y le termina contando que sus padres se casaron no por amor sino por conveniencia. Ya que sus familias eran bastante importantes y tuvieron que hacerlo casi obligados. Ellos no querían tener hijos pero hubo una noche que cometieron un error. Y ese error evidentemente es Mahiru. Ellos hicieron cargo de ella económicamente y obviamente le pagaron a una sirvienta quien es la que le enseñó todo lo que sabe. Sobre todo a cocinar a Mahiru. Pero ellos no la criaron, no le entregaron amor. Y como le dice Mahiru a Amane, ellos dos simplemente están esperando que ella salga de la universidad. Que pueda valerse por sí misma para así separarse, divorciarse y van a pasar todos a ser desconocidos. Mahiru desde pequeña ha intentado ser la mejor en todo. Haciendo todo bien, todo muy formal por eso que ella es así. Porque quería algún reconocimiento de sus padres. Alguna felicitación, algo. Pero eso nunca había pasado. Incluso la primera vez que Amane y Mahiru se encontraron cuando ella estaba llorando en el columbio bajo la lluvia. Era porque ella ya se había dado por vencido. No quería seguir con esos intentos de agradarle a sus padres. Obviamente Amane al escuchar esto se siente triste y le da todo su apoyo a Mahiru. Le dice que si ella necesita llorar puede hacerlo en sus brazos. Que él no va a mirar ni le va a contar a nadie. Pero que ella puede estar segura ahí con él. Y claro, obviamente Mahiru se puede desahogar con él. Ya que, como él mismo le dice, si se aguanta eso para ella sola va a terminar ahogándose. Aquí Mahiru puede llorar en los brazos de Amane tranquilamente. Y bueno, después de eso ya queda un poco más tranquila. Y aunque ya había terminado de llorar, ella le pide que por favor deje que ella se apoye un poco más en él. Esta vez ya por vicio. Porque le quedó gustando eso de estar abrazado juntos. Evidentemente Amane solo tiene palabras bonitas para ella. Diciéndole que sí, ella puede parecer fría y distante. Pero para las personas que la conocen de cerca saben como realmente es. Lo especial que es ella. Y si bien él dice que es verdad que ella no es demasiado amable. Le gusta a ella porque es directa y además de todos los otros puntos fuertes que tiene. Y estas palabras obviamente hacen mucho, mucho bien en Mahiru. Incluso le pregunta realmente si él cree que ella es especial. Y él le dice que sí. Lo importante es que Amane queda como una figura de apoyo total. En la cual Mahiru puede sostenerse, tomarse de la mano, lo que sea. Para sentirse mejor. Evidentemente todo muy bonito, muy adorable. Pero después cuando ya pasa todo el sentimentalismo. Ella se pone un poco avergonzada. Y usa su pose habitual con la mantita y con la almohada. Porque está avergonzada por todo lo que pasó. Y los juntitos que estuvieron. Con todo eso y como el día estaba bonito. A Mahiru se le ocurre que pueden salir por ahí. Y así es como salen a caminar los dos. Muy bien vestidos por cierto. Y pueden caminar a través de los árboles de Sakura. Recordemos que están en plena primavera. Ahí es donde los dos van hablando de que pronto volverán a clases. Y que ahora cambiarán los salones, obviamente. Se van a repartir nuevamente. Amane le dice que no le gusta ese tipo de cosas. Y a Mahiru sí. Y Amane piensa que ella lo dice por si a ver si le toca en el mismo salón que Shittose. Mahiru lo mira feo. Porque obviamente espera que a los dos les toque en el mismo salón. Aquí es cuando están caminando. Amane pasa por delante. Y Mahiru lo termina abrazando por detrás. En una escena muy bonita. Donde Mahiru simplemente le dice que quería hacerlo de nuevo para agradecerle por todo lo que él hace por ella. Aunque bien él piensa que no hace demasiado. Sí lo hace. Porque al final de cuentas es una figura de apego y de apoyo para la pobre Mahiru. Ella misma le dice que todo lo que él hace por ella es especial. Y que tenerlo a su lado la hace bastante feliz. Porque dice que también todo lo que le ha pasado no habría podido soportarlo sola. Y le pide como ya se lo pidió antes que la siga mirando. Como él mismo prometió. Que él estaría atento a todos sus logros. A todo lo que ella hace. Para que todo lo que ella logre no sea desperdiciado. Que haya alguien que lo aprecie. Que haya alguien que la apoye. Solo que el pobre Amane pensando en todo eso. En el abrazo y en esas situaciones que va a ser un poco imposible de que él no termine enamorándose de ella. Aunque claro. Él no sabe que ya lo está. Aquí es donde le parecen hermosas las flores de los cerezos. Y Mahiru le cuenta que a ella antes no le gustaba la primavera. Porque siempre en las ceremonias de inicios de clases nunca había nadie que la acompañara. Que la tomara de la mano. Que la cuidara. Y para ella siempre significaba, bueno, la soledad. Pero ahora esta primavera va a ser algo diferente. Está tomando otro significado. Ya que tiene a Amane quien la toma de la mano. Y se acerca mucho a ella para, bueno, darle ese apoyo. Porque ahora ella ya no está sola. Comenzaron nuevamente las clases. Y como todos sabíamos que iba a pasar. Los cuatro terminaron juntos en la misma clase. O sea, Mahiru, Amane, Itsuki y Chitose. Por lo que vamos a tener seguramente a Mahiru mirando de reojito a Amane. El otro que se intenta acercar a Amane es Kadowaki. Que vio que nuestro protagonista era buen tipo la última vez que lo ayudó con una bolsita. Para que él llevara sus chocolates de San Valentín. Y ahora quiere acercarse a ellos. Aunque digamos que a Amane le trae malos recuerdos de un amigo pasado que tuvo. Pero bueno, eso es una historia que aún no nos quieren contar en profundidad. Aún así acepta el saludo amigable de Kadowaki. Después de tenerse mal recuerdo de, bueno, su pasado en otra escuela. Mahiru se da cuenta de que Amane está un poco pálido y que no está bien. Así que dice que puede ayudarlo con eso. Y le dice que va a acariciarle su cabello. Porque aparte le parece que, bueno, puede ser suavecito. Y para eso le dice que se acueste en su regazo. Sí, como les dije, Mahiru va con todo. Y es que, obviamente, si no, quien más que Chitose le dio el consejo de que, bueno, a través de esa posición. A través de esas caricias puedes darle amor a la otra persona. A la persona que está cansado para que se pueda sentir mejor. Obviamente Amane es el que sufre todo esto. No de una manera negativa. Sino que no sabe cuánto tiempo más podrá estar en esa situación. Y ahí es donde él mismo le dice a Mahiru que, bueno, esa es una situación no muy normal. Y que, bueno, ¿qué haría ella si él intentara hacer algo? Y Mahiru ya no le dice que sabe que él no haría algo como eso. Como tratándolo de buen tipo. Sino que le dice que él no se atrevería. Que no tendría las agallas. Y, bueno, esto también confirma que hay un cambio de actitud de Mahiru hacia él. Pero, bueno, tienen ese bonito momento ahí donde Mahiru lo puede acariciar. Y también cuando se molesta con él le tiran los mofletes. Pero, bueno, ahí es donde Amane de verdad que gracias a las caricias puede descansar un poco y se duerme por una hora. Mahiru cuando él se despierta le dice que se ve bastante lindo dormido. Al día siguiente Amane pasó a la sala de juegos y ganó un montón de premios. Que son todos peluches. Que obviamente van a ser para Mahiru. Ahora tiene un ejército de peluches tiernones. Y, obviamente, le agradece los regalos a Amane. Y se pone muy nerviosa también cuando Amane la mira con una cara de, bueno, qué linda sos. Y le hace un poquito de cariñitos en el cabello. Aunque ella le dice que eso lo hace para intentar que ella se distraiga. Y, bueno, esta vez se lo va a permitir. Pero no siempre va a funcionar. Que se va a salir con la suya después de acariciarle el cabello. Y así están en su relación en casa. Y, digamos que cada vez está más tensionada en un sentido positivo. Porque Mahiru ya está buscando que su relación cambie de alguna manera. Y Amane sigue ocultando lo más posible sus sentimientos. Aunque puede hacerlo demasiado bien. Pero al menos está marcando una raya. Una barrera para así no incomodar a Mahiru. Porque aún no se da cuenta de que Mahiru realmente a esa muralla le gustaría derribarla por completo. Aquí es donde están en clases y nuevamente Kodowaki se acerca a Amane y a Itsuki. Les dice que él le gustaría ir a comer con ellos y que le gustaría ser más amigo cercano. Amane le pregunta que, bueno, ¿por qué quiere hacer eso? Ya que él no ganaría nada siendo amigo de él. Porque, bueno, él es el solitario, el callado. El mismo Kodowaki le dice que, bueno, uno no hace amigos buscando eso realmente. Y Itsuki está bastante de acuerdo con eso. Y además aprecia de que alguien más reconozca lo que vale su amigo Amane. Esto todo siendo escuchado por Chitose y Mahiru. La cual Mahiru parece bastante molesta. Y después en casa pueden hablar. Ya que se siente un poco sola. Porque los demás pueden acercarse a Amane muy libremente y hablar con él. Pero ellos dos tienen que mantener una distancia estando en clases. Y eso la está molestando bastante. Y es que el propio Amane le dice que si de repente el ángel de la clase empieza a hablar con él. Con el solitario, con el callado. Bueno, podría ser raro y podrían sospechar y descubrir todo lo que tienen. Pero digamos que a Mahiru ya le está dando un poco igual que vean que están juntos. O que tienen una relación más cercana. Así que ella decide que podrían hacerlo paso a paso. Como que van a comenzar su amistad poquito a poquito. Como si recién se estuvieran conociendo para así ya poder interactuar en clases. Y no parecer completos desconocidos. Dicho y hecho, en clases la sensei arma grupos para cocinar. Para preparar ingredientes y todo eso. Y la buena de Mahiru va directamente donde Amane para hacer el grupo. Junto también a Chitose y a Itsuki. Algo que deja un poco sorprendidos a los demás chicos de la clase. Que no saben muy bien por qué. Bueno, Mahiru se acercó a Amane. Y ahí tienen un momento después fuera de clase los cuatro juntos. Que por fin pueden estar como amigos. Y digamos que Amane se siente un poco incómodo. Porque lo empiezan a dejar mal entre todos ellos. Pero bueno. Esto es un bonito comienzo para que ya puedan andar todos juntos sin ningún problema. Ya el siguiente día, durante la clase de cocina. Ellos preparan sus recetas y todo eso. Y hay que decir que Mahiru y Amane parecen una pareja joven de casados. Como ya lo habíamos visto. Y Chitose lo dice. Y bueno, digamos que Mahiru le dice que se preocupe de la sopa. Vamos, que ella es la única que estando seria hace que Chitose se ponga a hacer lo que tiene que hacer. Y es que su comentario la dejó bastante avergonzada. Aquí es cuando terminan y Mahiru tiene que ir a buscar ciertos ingredientes. Y hay otros dos chicos que están... Bueno, tonteando. Cocinando y tonteando. En un lugar que no deberían. Como es la cocina. Donde hay muchas herramientas y utensilios que son peligrosos. Pasan a empujar a una chica que bota comida que está caliente. Y casi casi queman a nuestra Mahiru. Pero ahí estaba Amane detrás de ella para salvarla. Amane como todo un hombre se enoja con los chicos que estaban haciendo tonterías en un lugar que es peligroso. Y los reprende básicamente. Les pregunta si acaso se harían responsables si le hubieran hecho daño a la chica que empujaron. O a Mahiru o a él mismo. Y claro, eso se vio todo ahí muy genial. Y el chico tuvo que pedir disculpas. Porque Amane estaba muy muy serio. Aunque después de eso, cuando ya están los cuatro nuevamente juntos. Amane dice que solo hizo eso para que... Bueno, porque era peligroso. Para que no le pasaran a Mahiru. Para justificar así que la había sostenido por el hombro. Que bueno, hizo contacto físico. Y a Mahiru como que no le gustó mucho eso. Porque les digo. Ella ya quiere romper esa barrera. No le interesa que las cosas que él haga por ella sean porque tiene que hacerlas. Sino que sea porque hay un tipo de relación entre ellos. Así es cuando ya están en casa. Y pueden hablar. Y bueno, digamos que Mahiru sigue molesta. Y esta vez las caricias en el cabello a ella no van a funcionar para que deje de estar molesta. Y es que está intentando de todo para hacer entender y cambiar a Amane. De que ahora sí quiere estar en un tipo de relación con él. Obviamente, como buena japonesa, no lo dice literalmente, directamente. Y Amane tampoco lo va a entender. Pero sí sabe que ella está molesta. Pide disculpas. Y además le dice que ella debería decirle qué es lo que quiere. Y ella le termina pidiendo que le haga caricias en el cabello. Pero ahora, claro, ella se lo pidió. Así que técnicamente no cuenta como que está intentando distraerla. Él siente que su relación está bien. Como la comenzaron en clases al menos. Pero siente ya las miradas de envidia por parte de los chicos. Aunque eso de momento no le molesta demasiado. Además, Mahiru se sentía muy sola sin estar con sus amigos. Así que es una molestia que se puede tolerar. Lo único que está más claro es que ella misma le pregunta a Amane cuánto trabajo le va a costar. Refiriéndose, claro, a que él se dé cuenta de que está interesada en él. Pero claro, sí es tan fácil que se lo diga directamente. Pero vamos a tener esta luchita hasta que uno de los dos pueda abrir su corazón y decir sus sentimientos. Se acerca la semana dorada. Sí, nuevamente vacaciones. Y Mahiru quiere pasar tiempo con Amane. Así que hace válido el vale que tenía su cupón de pasar un día con él. Y él tiene que hacer lo que ella le diga. Él le dice que no es necesario, que ella le puede pedir que salgan juntos y pueden hacerlo. Pero claro, Mahiru quiere que todo salga perfecto. Así que bueno, ese cupón le da el poder para que el otro haga todo lo que ella pida. Y como también quiere que él se lo pase bien. Bueno, le pregunta dónde le gustaría ir. Es una pregunta sumamente difícil para Amane. Que de primeras no quiere contestar. Pero al final le termina diciendo a Mahiru que le gustaría ir a un Neko Café. O sea, estos típicos cafés donde hay gatitos por todos lados. Y puedes sentarte a jugar con ellos mientras disfrutas un café. Así que nada, digamos que Mahiru está bastante feliz. Porque va a salir ese día con Amane e ir de compras. Y básicamente andar con él. Por otra parte también, antes de eso, tiene que enseñarle un poquito a cocinar a Chitose. Ya que recordemos que ella quedó asombrada con el nivel de cocina de Mahiru. Así que bueno, ella también quiere aprender. Y obviamente lo iban a hacer en la casa del pobre Amane. Que bueno, que tiene que soportar este tipo de cosas de sus amigos. Eso sí, le pide expresamente que no haga ningún tipo de experimento con sus comidas. Como lo que hizo en San Valentín. Sino que cocine de verdad. Y ella se lo prometió. Aquí es donde Amane se queda dormido. Y bueno, la dejó a las dos que hicieran sus cosas. Y cuando se despertó, se... Bueno, se le despertó al ladito de Mahiru. Ya que se había quedado dormido. Ella se sentó al lado. Y él se recostó sobre su hombro. Vamos, ella estaba encantada. Y él se pone un poco... Bueno, le pide disculpas porque se había dormido sobre ella. Todo muy bonito hasta que Chito se rompe la atmósfera. Ya que todavía estaba ahí. Aún no se va a casa. Y por lo mismo termina descubriendo que se están llamando por sus nombres. Eso quiere decir que ya son aún más cercanos. Ya no le pueden ocultar este tipo de cosas a sus amigos. Porque salen descubiertos inmediatamente. Y al final la comida estaba muy rica. O sea, no hubo nada malo. Ah, y claro. Cuando ya despertó. Amane tenía la duda de si Chito se había hecho algo malo. Se había hecho alguna travesura. Porque, bueno, siempre busca los momentos cuando él está despistado o haciendo otra cosa para hacer sus tonterías. Pero supuestamente, según Mahiru también, le dice que ella se había portado bien y que no había hecho nada. Así es como Chito se va de la casa por fin. Y Amane y Mahiru pueden quedar a solas. Y obviamente Mahiru ya no aguanta más con las mentiras. Y le dice que sí, había pasado cosas. Pero que Chito se no había hecho nada. Sino que fue ella. Porque Amane mientras dormía, ella le revolvió el pelo y le tiró los mofletes. O sea, las mejillas. Y estuvo así un buen rato. Pero claro, eso no es nada malo. Sino que causa aún más ternura. Y como Amane ve que a ella le gusta mucho hacerle eso. Bueno, él también le toca un poquito su mejilla. Y tenemos ese momento ahí entre los dos. Con extra de azúcar. Después de eso, ella se pone muy exigente con que él le diga cómo le gustaría que, bueno, ella vista. Él no sabe mucho de esas cosas. Pero bueno, ahí le da su idea. Y esto era porque, obviamente, ella se quería preparar lo mejor posible para el siguiente día. Ya que era el día en el que iban a salir. Obviamente Amane también se arregla un poco. Y Mahiro, vamos, se ve preciosa. Incluso se arregla bien el cabello. Porque, bueno, se lo toma realmente. Porque como van a ir a jugar con gatitos, creí yo que era la mejor idea. Y, obviamente, como van de camino, los dos se toman de la mano. Y es que ya son una pareja. O sea, si van de la mano por ahí, por todos lados. Ya solo falta colocarle el nombre. O sea, no necesitan nada más. Así es como llegan al Neko Café. Donde, evidentemente, hay muchos gatitos por todos lados. Incluso Mahiro intenta hacerse amiga de un tal Pelusita. Pero él solo la fue a saludar y no le tomó mucho más atención. Lo gracioso es que cuando les preparan el café, Mahiro no se lo puede tomar. Porque tiene un gatito. Y, bueno, sería un poco doloroso destruirlo. Hasta que lo hace y lo mira como se termina hundiendo el pobre gatito del café. Después de esto hay más gracia porque ella se queda con un bigote blanco. Y a Mane le termina tomando una foto. Así se lo pasan de bonito los dos hablando mucho y, bueno, jugando con los gatitos. Y ahí es donde el tal Pelusita se le acerca, pero no a Mahiro, sino que a Mane. Y se queda totalmente relajado con él. Y ella le pregunta por qué pasó eso. Y a Mane le dice que Pelusita le recuerda a ella. Porque de primera era bastante distante y fría. Pero poco a poco se fue acercando y transformándose en alguien más cariñosa. Y claro, a Mahiro no le hizo mucha gracia que la compararan con un gato. Aunque hay que decir que algunas similitudes tienen. Siguiente camino por el centro comercial de la manito, obviamente. Y llegan a un lugar donde hay un vestido muy bonito. Y, bueno, como a Mane le gustó, Mahiro se lo iba a probar. Y así es como él se queda afuera y es abordado por dos chicas. Porque recordemos que, bueno, se arregló un poco y es bastante más guapo. Así que, bueno, las chicas intentaron llevárselo. Pero justo Mahiro había terminado de cambiarse y lo sacó de ahí. De ahí van a los juegos donde Mahiro le saca un gatito que se parece mucho a Pelusita. Y se lo da a Mane, el cual no lo quería. Pero, bueno, lo terminó recibiendo porque Mahiro se lo había sacado especialmente para él. Aunque él le dice que no va a dormir con él ni lo va a usar como almohada como ella usaba al señor oso. Y claro, es algo que a Mane no va a olvidar. Ahí es cuando están tonteando y son descubiertos por Kadowaki. El cual solo reconoce a Mahiro y le pregunta, bueno, si él es su novio. Y ella dice que no y, bueno, cuando Kadowaki ya mira un poco más a Mane se da cuenta de que es él, su amigo. Y obviamente se sorprende por verlo juntos. Ahí es donde ya pueden hablar tranquilamente porque se reconocieron todos. No dice nada sobre la relación que tienen esos dos. De hecho, Kadowaki está más sorprendido por lo bien que se ve a Mane cuando se arregla un poco. Diciendo que, bueno, que Itsuki tenía razón. Porque Itsuki siempre anda diciendo por ahí que si él se arreglará sería mucho más popular. Además, Kadowaki entiende a Mahiro que debe ser duro para ella. Ya que, bueno, hay más chicas tras él y es complicado. Pero bueno, eso es algo que solo Mahiro entiende y a Mane no se da cuenta de lo que están hablando. Así es como terminan su encuentro y, bueno, están un poco apenados de que lo hayan descubierto. Pero menos mal fue Kadowaki. Ya que a Mane le cae bastante bien y últimamente se han estado acercando muchos. Porque el otro quería ser su amigo. A Mane duda de que él pueda ser guapo o parecerse a Kadowaki. Y esto se lo dice a Mahiro porque ella le dice que se parecen bastante. Y le dice que debería tener más confianza en él mismo. Ya que, bueno, es guapo. Y bueno, que a Mane tiene sus cosas y se sigue menospreciando a sí mismo. Después de una amenaza de Mahiro diciéndole que siempre le iba a decir cosas bonitas. Y es que no se lo creía. Bueno, él dice que va a aceptarse un poco más así para que ella no tenga que hacer eso. Porque sería sumamente incómodo. Tiempo después los tres amigos se pueden juntar y ahí obviamente todo es hablar de a Mane y Mahiro y su relación. Y para que alguien le diga a Mane que todo lo que Mahiro hace no lo haría si él no le atrayera algo. Si no le gustara. Pero bueno, lo importante aquí es que a Mane termina diciendo que sí, que a Mahiro le gusta. Y esto es un gran paso. Y las cosas iban a subir un poco de tono también. Porque él cuando llega a casa se da cuenta de que Mahiro estaba escondiendo algo. Y es que la madre de Amane le mandó algunas fotos de Amane chiquito. Y él quería verlas pero Mahiro no quería mostrárselas porque no quería que las borre. Él se pone serio, se pone sobre ella e intenta quitarle el teléfono para poder verlas. Y digamos que ahí en un forcejeo terminan los dos mirándose cara a cara tumbados en el sofá. Evidentemente a Amane se le pasaron muchas cosas por la cabeza. Pero lo que atinó a hacer en ese momento fue tomarle la mejilla a Mahiro y rehice un poco de ella. Y obviamente Mahiro estaba un poco decepcionada porque, bueno, él tumba a una chica y lo primero que se le ocurre hacer es eso. Vamos, que Amane tenía ganas de hacer otra cosa simplemente no lo hizo. Le pidió disculpas y Amane tenía el móvil de Mahiro en la mano y ni siquiera estaba mirando la foto. Sino que ese momento fue tan intenso que se le había olvidado que estaba haciendo. Y por la cara que puso Mahiro todos sabemos lo que ella estaba esperando. Pronto viene ya el día de las madres y Mahiro le pregunta a Amane si hará algo por ese día. Y bueno, Amane simplemente le enviará flores a su madre y nada más. Ya que, bueno, como vive lejos es difícil hacer algo más por ella. Y dice que, bueno, si estuviera en la casa le ayudaría con los quehaceres del hogar. Pero él cree que molestaría más que lo que ayudaría. Y digamos que Mahiro, bueno, le da la razón. Ya que él no es muy bueno con el tema de los quehaceres del hogar. Y ella no se explica cómo sus padres lo dejaron ir a vivir solo tan lejos de ellos. Y claro, aquí tenemos la historia que nos faltaba por contar. Y es que el bueno de Amane tuvo que irse de su anterior secundaria a un lugar donde nadie lo conociera. Porque tuvo una mala experiencia con supuestos amigos. Unos chicos que, bueno, se acercaron a él. Lo incluyeron en el grupo, pero solo porque él tenía dinero. Y esto él lo descubrió un día que escuchó a los chicos reírse de él. Hablar de él a sus espaldas. Y claro, ¿es algo horrible? Sí, pero al menos no abusaban de él físicamente. Así que él mismo dice que no fue para tanto y que no se puede comparar, bueno, por lo que ha tenido que pasar Mahiro. Aunque Mahiro le dice que eso no es así. Que cada uno tiene sus propias experiencias acerca de ciertas cosas. Y si a él le afectó, bueno, eso es importante. Que si eso fue algo malo para él. Y digamos que Mahiro estaba bastante enojada diciendo que le hubiera gustado estar ahí para pegarle unos puñetazos a esos tipos. Y bueno, esa es la razón de por qué Amane terminó viviendo solo, lejos de casa. Porque había sido muy inocente. O sea, había confiado demasiado en personas que no merecían la pena. Y claro, esto es algo bueno a la vez porque Mahiro le dice que él se puede apoyar en ella. Que ella lo va a consentir. Incluso ya le toma la carita y todo. Vamos, que su relación es ultra, ultra cercana. Es como si ya estuvieran saliendo, pero sin ponerle nombre aún. Lo cual es sumamente raro. Y va a causar ciertas confusiones de momento. No confusiones malas, pero bueno, los sentimientos son así. Y el mismo Amane le dice que si ella lo consiente tanto y lo sigue cuidando. Él después no sabrá cómo cuidarse solo. Pero de momento eso no es un problema porque Mahiro está ahí para él. Y ella ya, bueno, lo incluyó dentro de su corazón. Porque básicamente es la persona con la que tiene más confianza. Es la persona que tiene más cercana. Y desde que se conocieron sabía que él era un buen tipo. Una buena persona. Que era digno de confianza. Y como no quiere que él sufra a nivel emocional. Lo abraza y le dice que la próxima vez que esté triste. Ella lo puede ayudar y que le puede dar mimos. Y que bueno. Y cuando ella esté triste, él puede hacer lo mismo por ella. Que ya lo ha hecho antes. Así que están como intercambiando cariño. Intercambiando apoyo emocional. Digamos que Amane no lo tenía tan claro. Porque se ponen muy nerviosos al estar demasiado cerca de ella. Y verse vulnerable. Frágil. Pero bueno, así es el amor. Y ella es la persona más de confianza que tiene. La más cercana. La que lo cuida. Así que puede ser vulnerable frente a ella. Y ella está más que feliz por tener que contenerlo. Eso sí. Aquí cuando Amane ya acepta todo esto. Se levanta y la abraza por sorpresa. Ella no puede dejar de sentirse avergonzada. Porque bueno. Que te abracen por la espalda pidiendo de sorpresa. Es complicado. Sobre todo para un japonés. Pero esto demuestra que su relación va más allá. Que ya no hay fronteras entre ellos dos. Excepto la frontera de dejar las cosas claras. Comunicando literalmente lo que van a seguir haciendo. Cómo se van a comportar. Lo hicieron a medias. Durante las clases. Unas chicas que son amigas. Por decirlo así de Amahiro. Se le acercan a hablarle sobre un rumor que había. Que la habían visto a ella. Paseando por el centro comercial. Con un chico. Y le querían preguntar. ¿Quién era ese chico? Obviamente. Querían satisfacer su ansia de chisme. Y claro. Ella les dijo que era un chico. Un amigo. Y que posiblemente andaban en una cita. Ya que aunque no son nada. No son novios. Ni nada de eso. Es una persona que ella estima demasiado. Que quiere mucho. Y claro. Esto lo dice ahí. En el salón. A las chicas. Y escuchan los chicos también. Y también ahí estaba Amane. El cual se preocupó. Que Magiro estuviera diciendo ese tipo de cosas. Y después cuando pueda hablar con ella. Ella le dice que. Es mejor así. Porque si no deja claras ciertas cosas. O va dándoles información poco a poco a la gente. Se crearían rumores. Que solo complicarían las cosas. Y claro. Amane no tiene como refutar eso. Porque es verdad. Además no dijo su nombre en ningún momento. Y simplemente estaban interesadas por ella. Por Magiro. Es gracioso que nadie reconozca a Amane. Cuando se pone presentable. Y Magiro le dice que también. Que no ha dicho ninguna falsedad. Ya que lo estima demasiado. Porque ella puede contar a sus amigos. Con los dedos de una mano. Y él sin duda es el más cercano. Es la única persona que ha tenido de confianza. En toda su vida. Que puede contar con él. Que puede contarle cosas. Que puede recibir cariño. Y darle cariño también. Es la persona. Su figura de mayor confianza que tiene. Así que todo lo demás. No importa. Básicamente. Se podría decir que Amane está haciendo su mundo. Porque todas sus energías de Magiro lo concentra en él. En cuidarlo. En mimarlo. Y también recibir amor por parte de él. Y le dice la frase bastante bonita. De que bueno. Ella le dará a él. Lo que su corazón desee. Siempre que él quiera. Vamos. Si no puede ser más clara. No puede ser más clara. O sea. Amane ya debería comprender. A lo que ella quiere llegar. Pero bueno. Amane sigue poniendo una mini barrera. Porque tiene poca autoestima. Y la misma Magiro dice que él debería confiar más en él. Además. A cambio de todo esto. Magiro igual le pide a él. Que le haga ciertos mimos. Cariños. Que le gusta cuando él. Le acaricia el cabello. Y son cosas que le pide. Como si fuera la gran cosa. Y obviamente. Amane puede hacer ese tipo de cosas. Sin problemas. Lo que pasó después de todo este. Mundo de cariño. De amor. De cercanía. Es que. Digamos que Amane tuvo un sueño. Que en algún momento. Se os iba a tener. Con Magiro. Lo cual lo hace sentir al día siguiente. Bastante mal. Culpable. Porque es como que. Rompiera esa cercanía. Esa confianza. Y ese cariño. Que ella le tuviera. Y bueno. Se siente mal de haber soñado. A Magiro. De una manera. Muchísimo más cercana. A nivel íntimo. Y físico. Que solamente. Con cariños y mimos. Que en sí. No es algo malo. Pero bueno. Él no puede dejar de sentirse. Avergonzado. Además. Al otro día. Se le ve una cara. De que. No está contento con eso. Pero sale del paso. Frente a Chitose. Diciéndole que simplemente. Ha empezado a hacer ejercicio. Y bueno. Esa mañana salió. Y por eso se ve tan cansado. Pero Magiro. Huele que hay algo más. Ya que. Bueno. Cuando ya están en casa. Le dice que él no la ha estado tratando bien. O sea. No de la manera. Que acostumbran a tratarse. Como que la ha estado ignorando. Y ella se siente mal. Y digamos que Amane. Tiene vergüenza. De contar lo que ha pasado. Porque es algo personal. Y además. Algo que. Él mismo se siente culpable. Aunque por la insistencia de Magiro. Termina contándole. Que había soñado algo. Y que eso lo tenía. Bueno. Un poco desconcertado. Aunque claramente. No pudo ser muy descriptivo. No pudo contarle. Todo lo que había pasado. Para que ella entendiera. Por qué se sentía así. Aquí pasamos a la conversación. De que básicamente. Para ambos. Es la primera vez. Que están tan cercanos. A una chica. O en caso de Mahiro. A un chico. No han tenido una relación antes. Y ambos son bastante inocentes. En este tipo de relación. Y ya están hablando. Como si estuvieran saliendo. Y aún. No lo han dicho. De manera verbal. Yo sé que a veces. Eso no es necesario. Pero para dejar las cosas claras. A veces hay que. Ser valientes. Y dejar. Bueno. Decirlo. Pero aquí no ha sucedido. Simplemente se ha dado. Naturalmente. Lo cual es bastante bonito. Pero siempre es mejor. Dejar las cosas claras. Y todo este amor. Todo este cariño. Hace que nuestro Amane. Ya no pueda resistir. Estar cerca de ella. O resistir a estar. Como decirlo. En una cercanía. Más palpable. Así es como llegan nuevamente. Los exámenes. Y todos están desanimados. Y bueno. Tanto Kadowaki. Como Itsuki. Van a ir a la casa de Amane. Para estudiar. Y Mahiro. Se quiere agregar. En el grupo también. Y bueno. Amane le dice. Que no hay ningún tipo de problema. Pero Chitose también va a ir. Porque bueno. Le pidió ayuda a Mahiro. Para que le ayude a estudiar. Porque si no. Su padre. Se enojará mucho. Con ella. Pero antes de eso. Mahiro se da cuenta. De que Amane. Está estudiando mucho. Porque bueno. Quiere subir sus posiciones. De las notas. De los puntajes. De los exámenes. Ya que quiere ser. Una mejor versión de él. Como hombre. Obviamente. Para sentirse así. Mejor consigo mismo. Por eso es que está haciendo deporte. Y por eso es que ahora. Quiere estudiar más. Y sacar mejores calificaciones. Y a modo de ayudarlo. De motivarlo. Mahiro le dice que. Si queda entre los 10 primeros. Ella va a hacer lo que él le pida. Y él le pregunta. Si acaso le pide algo. Que pueda salirse. De la norma. O salirse un poco. Del cuadro. En el cual ya se están tratando. Y ella dice que. Lo pensaría. Pero que al final. También buscaría la manera. De complacerlo con eso. Y claro. Teniendo ese deseo. Tan grande. Tan bueno. Que se podría aprovechar. De muchas maneras. Amane simplemente quiere. Volver a acostarse. En el regazo de Mahiro. Ya con eso está feliz. Y claro. Mahiro lo ve. Como diciendo. Podrías haber pedido. Muchísimas cosas más. Pero es algo que. Puede cumplir fácilmente. Así es como todos. Se reúnen. En la casa de Amane. Estudian. Y bueno. Cada waki. Se sorprende. Lo cómoda que. Mahiro se siente. En la casa de Amane. Vamos. Como si viviera ahí. Y es que. Técnicamente. Vive ahí. Así es como terminan de estudiar. Y los dos. Quedan solitos. Nuevamente. Un poco cansados. Y bueno. Amane le dice a Mahiro. Que ella se ha esforzado demasiado. Y ella le dice. Que simplemente. Hace ese tipo de cosas. Por la gente. Que estima. Que quiere. Que le importan. Básicamente. Amane no entiende muy bien. Qué significa eso. Y Mahiro le. Bueno. Le responde con una pregunta. Diciéndole. Qué cree él. Que eso significa. Y básicamente. Le dice que. Tiene miedo. Que ella tiene miedo. De perder de vista. Al inútil que cuida. Y sí. Mahiro le dice que sí. Va por ahí. Pero bueno. Digamos que a Mahiro. Le encanta cuidar de él. Que siempre va a estar. Ahí para él. Y se lo vuelve a repetir. Y claro. Aquí se acerca. Mucho Mahiro a Amane. Y le termina. Tocando. Los labios. Diciéndole. Que ella está dispuesta. A mimarlo. Así que le pide. Que se relaje. Y que no haga nada. Con todo el esfuerzo. Que hizo Amane. Por sacarse buenas notas. Bueno. Tuvieron sus resultados. Ya que. Amane quedó en el sexto. Lugar. Con 837 puntos. Y recordemos. Que la misma Mahiro. Le dijo. Que si él quedaba. Dentro del top 10. Le iba a cumplir. Cualquier deseo. Y el deseo. Que él había pedido. Era dormir. En su regazo. Podía haber pedido. Muchas cosas. Pero bueno. Eso fue. Lo que se le ocurrió. En ese momento. Aunque el mismo Amane. Dice que. Bueno. Mahiro volvió. A quedar primera. Y la que se merece. Un regalo. O hacer algo especial. Es ella. Pero ella dice. Que todo lo que tiene. Bueno. Ya está conforme con eso. Que está contenta. Con lo que tiene. Y claro. Intenta ignorar. Cuando Amane. Sigue insistiéndole. Que ella. Debería pedirle. Algo especial a él. Pero simplemente le pide ahí. Que pique unos pepinillos. Y le eche un poco de sal. Vamos que. Mahiro está completamente feliz. Con lo que ella tiene. Así que. No pasa nada. Así es como llegamos al momento. Bueno. Algidon. Donde. Por fin. Amane va a poder estar de nuevo. En el regazo de Mahiro. Aunque ahora ya no lo tiene tan claro. Porque bueno. Todos esos momentos son un poco. Bueno. Intensos. Vergonzosos. Donde se confunden un poco. La relación que tienen. Bueno. Un montón de mezclas de cosas. Pero bueno. Mahiro le dice que si él no quiere. Está bien. No pasa nada. No lo va a obligar. Porque al final. Fue algo que él había pedido. Además tiene ahí. Algo para limpiarle los oídos. Lo cual. Ella dice que para los hombres. Suele ser algo romántico. Y se lo pregunta a Amane. Y él dice que sí. Pero. Bueno. Supongo que eso en Japón. Porque acá. No sé que tan romántico sea eso. La verdad. Como que mata un poco las pasiones. Pero bueno. Supongo que es algo cultural. Obviamente Amane se relaja. Hasta que tiene que girarse. Para que ella le limpie el otro oído. Y bueno. Va a quedar en una postura. En una situación. Relativamente incómoda. Aunque al final. Lo termina haciendo. Obviamente todo este momento. Tan bonito y relajante. Hace que. El bueno de Amane. Se quede dormido. Pero no es el único. Ya que al despertar. También ve que Mahiro. Se había relajado demasiado. Y se había quedado dormida. Ya es muy tarde. Así que tiene que llevarla. A su casa. Pero ella. No hace caso. Y no despierta. Incluso cuando despierta. Se comporta como. Bueno. Como si estuviera borracha. Y se vuelve aún más físico. El contacto entre los dos. Ya que. Si ya Mahiro. No tiene barreras con él. Ahora. Mientras está media dormida. Menos aún. Ahí es donde Amane la puede mirar más de cerquita. Tocarle la carita. Los labios. Y decirle que. Bueno. Todo sería más fácil. Si él pudiera decirle. Que le gusta. Es algo que ya tendré que haberle dicho hace tiempo. Pero que. Aún no puede hacer. Y vamos a ver. Si pronto lo puede hacer. Como ella no reacciona del todo. Esta vez. Si. Amane toma las llaves de la casa de Mahiro. Y la lleva a su casa. Que creo que es una de las primeras veces que entra. Pero si es la primera vez que entra. Al cuarto de Mahiro. Donde están todos los. Peluches que él le ha regalado. Durante todo este tiempo reunidos. Y también está ahí el señor oso. El cual Mahiro termina dejando a su lado. Para que ella pueda dormir abrazado con él. Ya que. Bueno. Digamos que Mahiro no sé que tan dormida estaba. Pero le pidió que se acostara con él. No verbalmente. Pero si le hizo el gesto de que se ponga al ladito. Para dormir juntos. Obviamente. Amane no pudo hacer esto. Tuvo que resistirse como buenamente pudo. Y le dejó al señor oso ahí. Para que haga un poco de él en ese momento. Lo que Amane no vio. Fue que había una foto enmarcada de él. Por ahí en el cuarto de Mahiro. Ya que bueno. No prendió la luz y se fue luego de ahí. Y al siguiente día. Viene la mañana. Muy temprano. Mahiro llegó a la casa. Y bueno. Le preguntó si había visto algo más. O una foto enmarcada o algo así. Y se tranquiliza cuando Amane le dice que no. Ya que al final no quiso humear demasiado. Porque bueno. Técnicamente no le había pedido permiso para entrar a su cuarto. Y la llevó solamente para que no pasara lo de la última vez. Que al final Mahiro se quedó dormida en su casa. En el cuarto de Amane. Y bueno. Con la tontería de Mahiro. Amane le dice directamente que ella le había pedido que durmiera con él. No verbalmente como dije. Pero si le hizo el gestito que se acostara al lado. Y claro. Ahí tenemos a Mahiro toda nerviosa. Intentando excusarse de que no pensaba en nada malo. Y no tenía ningún tipo de deseo carnal en esas proposiciones. Y claro. Amane no sabe muy bien de qué ella está hablando. Nosotros sí lo sabemos. Pero bueno. Ahí intentaron los dos disculparse. Y que bueno. Como no tienen las cosas claras. No saben hasta qué punto de decir que no harían ciertas cosas uno con el otro. Porque eso puede cerrar puertas para poder tener una relación más adelante. Y claro. Amane sigue sin entender que ella ya quiere algo más. Pero no podemos culpar a Amane. Porque ella misma le ha dicho varias veces que no tiene ningún tipo de interés en ese tipo de cosas. Si ella está tan interesada en seguir adelante con la relación de otro tipo. Debería decir. No debe esperar que Amane lo haga. Y al siguiente día otra vez. Mahiru llega bastante temprano. Esta vez sorprendiendo a Amane. Que estaba recién saliendo de su cuarto a lavarse la cara para ir a clases. Y bueno. Digamos que ya comenzó el verano. Así que Mahiru anda con su uniforme de verano. Obviamente el cual es mucho más destapado que el de invierno. Bueno. O el anterior. O el que sea. Y le pregunta directamente a Amane si encuentra algo raro en ella. Y básicamente Amane le dice. Es que le faltan las medias. Y es que anda Mahiru ahí enseñando las piernas como si nada. Y Amane le dice que. Bueno. Debería usar las medias. Y no debería ir así con las piernas peladas a clase. Y ella le dice que las chicas suelen andar así. Pero Amane insiste que no es buena idea. Ya que los chicos van a andar babeando cuando la vean así. Pero lo que le interesa a Mahiru es lo que opina él. Pero claro. Amane intenta ocultar todo lo que puede. Sus intenciones y sus pensamientos. Y Mahiru intenta sacárselos a la fuerza. Lo cual obviamente crea este dilema entre los dos. Y esas peleas bobas que tiene. Todo desemboca en que Amane se ve tan presionado. Que le dice que ella se ve linda en ese uniforme. Pero que no debería andarlas enseñando a cualquiera. Solo debería enseñarle las piernas a quien ella quisiera. Y es que es eso lo que ella está haciendo. Le está enseñando las piernas a él. Porque solo a él quiere mostrárselas. Además ella estaba buscando molestarlo un poco. Y además solo quería que él fuera el primero que la viera. En su uniforme de verano. Y claro. En clase digamos que Amane no estaba del todo feliz. Y tú que se da cuenta. Ya que todos los chicos la están mirando. Como él mismo dijo. Va viando. Viendo a Mahiru. Y también a Chitose que anda por ahí. Y le está ofreciendo a Mahiru que vayan de compras. Para comprar ropa de verano. Al final de la clase. Itsuki y Chitose se van juntos a una cita. Y Amane y Kadowaki van a salir por ahí a pasear. Pero justo ven que Mahiru andaba llena de cosas. Porque bueno. Se ofreció a ayudar a uno de los profesores. Y tenía que revisar muchos horarios. Así que tanto Kadowaki como Amane se quedaron para ayudarla. Y ahí es donde pueden escuchar a lo lejos. Como las chicas conversan y hablan mal de Mahiru. De que se comportan muy cercanas con los profesores. Y que a la vez anda hablando con diferentes chicos en las clases. Esto después ya en casa a Mahiru y Amane lo conversan. Y a Mahiru le da un poco igual. Porque sabe que no le puede caer bien a todas. Además hay muchas que van a estar celosas de su estatus. Del ángel de la clase. De ser muy inteligente. Y además muy atractiva y querida por todos. Y Amane dice algo que es verdaderamente cierto. Y es que si está cerca siempre de Kadowaki. Obviamente todas sus seguidoras van a tenerle malas. Pero bueno. Es verdad que entre Kadowaki y Mahiru. Bueno. Son muy parecidas sus personalidades dentro de las clases. Pero fuera de ellas son diferentes. Y bueno. Amane le dice a Mahiru. Que ya es completamente diferente. Cuando están a solas. En privado. Que le gusta bastante el contacto físico. Y que dice cosas muy raras de vez en cuando. Y bueno. Ahí tienen otra pelea. Pero bueno. Siempre terminan bien después de bobear con este tipo de cosas. Pero lo importante es que Mahiru le dice que ya no quiere comportarse como la chica buena. O ayudar a todos. O básicamente eso. Quiere comportarse como ella misma. Presentarse a los demás como realmente es. Poco a poco. Todavía en clases. Va a intentar ser como la misma de siempre. Como el ángel de la clase. Pero va a ir cambiando. Y le dice a Amane que por favor la siga viendo. Y que bueno. Si eso no le importa que ella cambie así. Y bueno. Amane le prometió hace tiempo que iba a seguir viéndola. Y bueno. Va a seguir esa promesa. Aunque le dice que le pasa algo raro con eso. Ya que si sigue cambiando. O sea. Si sigue comportándose como ella realmente quiere. Los chicos van a poder ver como ella realmente es. Y eso no lo tiene tan cómodo a él. Aunque no sabe explicarlo realmente bien por qué. Obviamente Mahiru se siente feliz por eso. Porque eso significa que le importa lo suficiente. Como para no querer que los demás chicos vean a la verdadera Mahiru. Con todo ese momento. Mahiru le dice que. Bueno. Amane es demasiado adorable. Él le dice que no le diga que es adorable o lindo. Sino que le diga que es atractivo. Y ella le dice que sí. Que él es muy lindo y atractivo también. De hecho el más atractivo de todos. Amane por su lado le dice que es suficiente. Que ya le había quedado claro. Obviamente muy avergonzado. Pero bueno. Ahí es donde Mahiru le toma la cara nuevamente. Le dice directamente mirándole a los ojos. Que para ella es muy atractivo. Que vea a alguien muy especial en él. A alguien muy adorable. Vamos. No me jodan. Eso fue técnicamente una declaración. Más que clara. Mahiru está completamente desatada. Diciéndole a Amane que en él ve a una persona muy especial. Obviamente Amane no puede soportar todos estos sentimientos bonitos. Así que cae a Mahiru tapándole la boca. Y acercándosele demasiado. Diciéndole que si no deja de decir ese tipo de cosas. La próxima vez la va a callar. Pero sin la mano. O sea con un beso pues. Ahí es donde Mahiru se sorprende. Pero a la vez llega y le da un beso en la mejilla. Y acto después sale huyendo de ahí. Dejando aún más sorprendido a Amane. Obviamente este gesto iba a hacer que. Su relación quede un poco incómoda. Y esto lo pudieron notar sus compañeros y sus amigos. Al siguiente día cuando bueno. Ni siquiera se pueden saludar. Itsuki y Kadowaki les preguntan directamente. A Amane que había pasado entre ellos. Si se habían peleado o algo así. Y Amane dice que no. Que realmente está pasando. Bueno cosas extrañas en su relación. Pero que prefiere dejarlo como algo privado. Y ellos donde el mismo Itsuki le dice. Si en algún momento. Él va a decirle lo que siente a Mahiru. Si su relación va a ir más allá. Y Amane sigue con el tema. De que él se siente poco atractivo. Poco importante. Poco compatible con Mahiru. Y si supiera que ella está enamorado de él. O que mínimamente le gusta. Bueno ahí si tendría el valor para confesarse. Así es como ya en la tarde en la casa. Bueno se vuelven a juntar. Y Mahiru se disculpa por haber salido huyendo. Antes de la cena el día anterior. Después de ese beso todo cute en la mejilla. Pero bueno Amane le dice que no está enfadado. Y la misma Mahiru le dice que él ya había hecho algo parecido. O sea eso de acercarse tanto y taparle la boca con la mano. Así que quedan como empate. Después de esa mini pelea o problemón que tuvieron ahí. Así que pueden retomar más o menos su relación como estaba. Volvemos a clases. Donde Itsuki quedó bueno. En equipos contrario a Chitose. Y por eso están haciendo todo un drama. Y de triste que los habían separado y todo eso. Y bueno algo que Amane no aguanta demasiado. Y al final como él también tiene que participar. En este evento de deportes que va a haber. Se tiene que inscribir en algunos. Donde después llegando a casa. Se encuentra nuevamente con Mahiru. Y se dan cuenta que van a participar en la Jinkana. Y bueno digamos que Amane tampoco está muy feliz. Que lo obliguen a hacer deporte. No es que no le guste sino que lo obliguen. Y tampoco es como que esté en su mejor forma. Pero le promete a Mahiru. Que va a intentar dar lo mejor de sí. Como para no pasar vergüenza. Ahí es donde se estaba comiendo un helado. Y como ve que Mahiru lo estaba mirando como con ganas de comer. Le ofrece y le da bueno en la boca. Algo que él no se había dado cuenta. Pero después al darse cuenta de que estaba rompiendo esos muros que hay entre ellos dos. Otra vez le termina dando todo el helado a Mahiru. Y huyendo de ahí a hacerse un café. Porque bueno está intentando evitar a Mahiru. No acercarse tanto. Pero es muy difícil teniéndola siempre tan cerca. Y teniendo ya los sentimientos que tiene por ella. Llega el día de los deportes. Y bueno como que todos habían planeado algo realmente. Como que estaba todo muy dudoso. De que tanto Chitose como Itsuki y Kadowaki habían hecho algo. Para acercar más a Amane y Mahiru. Bueno ahí los dos participan en la Jinkana. Donde corren. Buscan un papel. Y deben buscar lo que ese papel dice. Y después correr a la meta. Tanto Mahiru como Amane. Los dos tienen lo que el otro necesitaban. Así que se toman de la mano. Y terminan llegando a la meta juntos. Chitose. Quien era la que estaba animando este evento. Va a leer también las notitas. De que ellos tenían que buscar. Y si lo habían logrado para ganar. Amane tenía que buscar a una persona bella. A una persona hermosa. Y claro. Llevó a Mahiru. Así que nadie está en contra de eso. Creo que nadie le iba a decir nada por buscar a Mahiru. Al momento de que Chitose tiene que leer el papelito de Mahiru. La queda mirando porque es algo importante. Y Mahiru le termina dando la aprobación de que lo lea frente de todos. Y lo que tenía que buscar Mahiru. Antes de llegar a la meta. Una persona a la que quiero. Y claro. Esto es un terremoto en el corazón de Amane. Pero también es un terremoto para todos los demás. Ya que bueno. Aquí le cayeron los palos al pobre Amane. Ya que después todos los chicos cuando están en clases. Le van a preguntar qué tipo de relación tiene él con Mahiru. Por qué ella lo estima tanto. Por qué lo quiere. Desde cuándo se conocen. Y vamos. Lo llenaron en preguntas. Y no estaban muy contentos. Porque piensan que Amane es un chico aburrido. Que tiene una personalidad que es negativa. Y que básicamente todos ellos se sienten mejor que él. Que por qué Mahiru tenía que centrarse en él. Pero ahí es donde llega Mahiru a controlar todo. Ya que termina dejándole claro a uno de ellos. Bueno a todos en realidad. De que no son nadie para criticar las relaciones que ella forma con la gente. Y termina diciendo que le sorprende. Que un chico o varios chicos. Que ni siquiera ella conoce. Crean que tienen el derecho para jugar con quien pasa ella su tiempo. Y claro. Con esto los deja bastante claros a todos. Y los chicos ya no tienen que decir nada. Digamos que Mahiru los dejó bastante mal en frente de todos sus compañeros. Y así pudo defender un poquito también a Amane. Que al final de cuentas la que provocó todo eso fue ella. Y se queda al final almorzando junto a Amane. Porque ya no hay nada más que ocultar. Así es como termina el día. Y Amane llega a casa. Y tiene que. Bueno. Está decidido a decirle la verdad a Mahiru. A contarle sus sentimientos. Porque ella había sido cobarde por mucho tiempo. Y ahora claro. Ahora es más fácil. Bueno. Es un poco más fácil al saber que ella tiene sus sentimientos por él. Mahiru llega. Pero antes de que él pueda decir nada. Ella se disculpa. Por haberlo puesto en ese problemón durante las clases. Pero Amane no está molesto con ella. De hecho ahí le pide directamente disculpas por haber sido un cobarde. Porque tenía miedo de dar ese primer paso. Así que siempre miró para otro lado. Y fingió básicamente que no se había dado cuenta de los sentimientos de Mahiru hacia él. Pero Mahiru le dice que a ambos son los culpables. Porque ella hizo lo mismo. Ella no podría haber dicho nada. Si no estaba segura de que él sentía algo por ella. Y es por eso que. Ella quería algo más. Pero no se atrevía a ser más directa aún. Porque no estaba segura. De que él tuviera algún tipo de sentimiento por ella. Y por eso es que siempre lo andaba buscando. Para así comprobar si él tenía algún tipo de interés. Ahí es donde Mahiru también le toma la mano a Amane. Y le dice que ella también es muy egoísta. Pero Amane le dice que él también. Los dos son muy egoístas en cuanto a sus sentimientos. Pero el romance, el amor suele ser así. Amane le dice que él pensó que jamás ocurriría esto. De que se interesaría en alguien más. Por todo lo que había pasado obviamente con sus amigos de la escuela anterior. De que no iba a poder confiar en nadie. Pero eso se derrumbó cuando conoció a Mahiru. No al inicio porque él pensaba que ella era una chica muy fría. Pero poco a poco se fueron acercando. Y él poco a poco también la fue conociendo mejor. Y ahí los dos ya están abrazaditos hablando de todo esto y revelando sus sentimientos. Le dice que hubo un momento cuando todo cambió. Que él quería estar cerca de ella. Quería tocarla. Quería cuidarla. Y Amane también quiere tener una mejor versión de sí mismo. Para estar a la altura de Mahiru. Para que los demás no crean que Mahiru hizo una elección extraña a él como novio. Como pareja. Ahí es donde se abrazan y Amane piensa que no la va a dejar ir nunca. Y después de decirle que le daba su palabra. Que le prometía que cuidará de ella. Siempre le hace la pregunta importante. Si quiere salir con él. Y también diciéndole que él le promete que cuidará de ella siempre. Así que bueno. Los ojitos de Mahiru lo dice en todo. Lo abraza y le dice que sí. Acepta salir con él. Y con un bonito abrazo sellan esta nueva relación. Así termina el episodio número 12 y final de Otonari no Tenchi-sama. Con nuestros dos protagonistas como novios. Como pareja. Qué bonito anime. La verdad es que me encantó. A veces se hacía un poco lento. Pero como les digo siempre. Estos animes son para verlos tranquilamente en una tarde. Cuando estás muy agobiado con otras cosas. No es un anime de acción. Que tenga que tener el ritmo alto siempre. Los dos personajes se dan a querer. Tanto el personaje de Mahiru. Que es muy adorable. Pero sería a la vez. Cuando tiene que serlo. Deja las cosas claras. Es bastante directa. Pero también tiene un trasfondo. Donde ella sufrió mucho con su familia. Con su mamá. Donde no tiene relaciones cercanas. Fuertes. Seguras. Y por otro lado tenemos a Amane. Que también sufrió. No tanto con su familia. Porque su familia lo trata bien. Sino que vivió experiencias que le causaron desconfianza. En los demás. Y no pensaba que nunca iba a encontrar a alguien. A quien iba a querer. Y con quien iba a tener mucha confianza. Así es como estos dos se encontraron. Y pudieron formar una bonita pareja. Díganme ustedes. ¿Qué les pareció este último episodio de este anime? ¿Qué les pareció esta temporada en general? Los dos episodios. Díganme todos sus comentarios abajo. En la sección de comentarios. Y nada. Muchas gracias por ver. Recuerden dejar su me gusta. Suscribirse. Y el resumen de este anime completo. Me parece que puede estar por ahí. Por el día lunes. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en un próximo video. Bye.